¡Suscríbete al canal! Porque hoy a las 11 o a las 12 de la noche sale el nuevo La Leyenda de Zelda Tears of the Kingdom Y ya salieron las primeras reseñas del juego ¿Ok? Ya salieron las primeras reseñas del juego IGN lo llama Obra Maestra GameSpot dice 10 de 10 Tears of the Kingdom es un triunfo del diseño de juego abierto Que rinde homenaje a las mejores partes de la historia de Zelda Y en ocasiones la supera Oh my god Mañana sale un juego 10 de 10 Que seguro va a ganar el GOTY Estoy nervioso Quiero jugarlo ¿Cómo que ZZ? No, no, no Ustedes puros jugadores de brote No, no, no No, no, no No puede ser, eh No puede ser jugadores de brote No puede ser ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Estoy temblando de la emoción De verdad, eh Dios Oh dios No, pues de hecho Breath of the Wild también fue un 10 de 10 Eso es lo increíble, Luis Felipe Que Zelda nunca decepciona 10 de 10 también Hola Claudia En noticias de Carlos Dutti Hoy se anunció Modern Warfare 3 Llevado por Sledgehammer Games Lo cual me da un poco de mala espina Y me preocupa Y Eh Parece que Call of Duty o Activision Sigue con lo mismo De que quiere que brote sea el futuro del modo zombie Yo les digo algo muchachos Hablando ahorita de Zelda de Mundo Abierto El modo brote ese Si quiere ser el futuro Tiene que evolucionar, men Tiene que evolucionar Porque es que es muy O sea, ese mapa de brote no hay nada, loco No, así no se puede Así no se puede hacer Imposible Yo obviamente no lo voy a comprar O sea, preordenar Pero seguramente si lo jugaré Obviamente, ¿no? Para el canal Pero ya saben Como siempre diré mi opinión Exacta Real Sin nada fake ¿Cómo están? Esas son las noticias del día Gamers Buenas noches Le mando un saludo ¿Qué tal, Rekki? Kevin ¿Aprendiste el error de comprar Vangar? Obviamente Obviamente Quería hacer el easter egg del monstruo De la ronda 50 Pero me mataron en la 42 Loco Hay cosas más divertidas Que puedes hacer, Somber ¿Qué tal, Rodrigo? John John Jesús Gente, ayer no hice directo Porque me fui a ver la de Guardianes de la Galaxia No está mal, eh Se las recomiendo Miren que las últimas películas de Marvel Me han parecido bastante caca Pero esta estuvo buena, eh Esta sí estuvo buena Muy divertida Hola, John Y yo No he visto las otras Cuidado, eh No, no Yo no lloré Porque Franshu me dijo lo mismo ¿Lloraste? Yo no Porque yo no he visto las otras dos Pero mi hermano me dijo Que esta es la mejor, eh Paola ¿Qué tal? Bienvenida Anthony Hola, que me recomiendas No seas malo Anthony, gracias por 26 meses Con ese verificado, papu Gracias por 26 meses Y Iván García también Acaba de donar Muchas gracias Iván Gracias por el apoyo Muchísimas gracias No voy a spoilear Decir que la película es buena No es spoiler Cuidado con la luz Cuidado con la luz Papas con queso Bienvenida ¿Cuándo sale la de Rápido y Furioso? Yumari, ¿qué tal? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cuándo sale? La de Toretto Siete meses sin pasarme por un directo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kirito? Pues bueno Decepcionada de que te fuiste, ¿no? Decepcionado Aguitado Sería la frase No soy crítico Pero es buena, Alejandro No tienes que ser un crítico Para poder opinar de una película, ¿sabes? Puedes opinar y ya Valídate un poco, ¿no? Hasta respetar, por favor Tu opinión vale, brother ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido ¿Cuándo sale el Mech 2? ¿Qué es eso de Mech 2, bro? Nof, Neox Muchas gracias Pero invítame, manito No, 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 no No, tranquilo, Nof Tranquilo, papu No, 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 no Quiere que juegue con él nada más ¿Se acuerdan que él fue el que me dijo? Pero me invitas a mí nada más Un poquito controlador Digamos, Nof, ¿no? Controlador O sea, podría decir La palabra para definirte Me pregunto ¿Cómo va a ser la Switch Para correr el nuevo Zelda? Mr. Zomber Te voy a decir la verdad Yo te quiero mucho Pero la neta Ese comentario tuyo Suena como que la tienes hasta adentro, eh La verdad La verdad Suena como que la tienes hasta adentro, papu Con todo el cariño, eh Con todo el respeto Pero invítame, manito Comentario que no sé La verdad Se escucha bastante perturbador Bienvenido, Claudio ¿Cómo te va? Yo fui el que el otro día te dijo Que si podías hacer el easter egg de Origins ¿Te acuerdas? Claro, Paul Claro que me acuerdo Y mira El gaming siempre Con su humildad Escuchando a los suscriptores Por ti, papu Estoy jugando Origins Increíble Increíble la humildad de este señor, eh Increíble ¿Sí o no, chicos? ¿Qué tal, Diego? Siempre escuchando al público Que es el que manda al final de cuentas ¡Brutal! ¡Ángel Irasu! Gracias por esa donación, Angelito ¡Bienvenido! 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 El más humilde, efectivamente Sí, señor Yo mismo me doy el título de humildad ¡Sí! ¿Qué tal, Eduardo? Listo, muchachos Mamuga, ¿o qué? Cero texto, ¿no? Ahora Ya saben Ya les expliqué que ando nerviosito Si feileo Por si acaso X, Y o Z Será por eso Porque el Zelda Me tiene mal ¿Ok? Por si acaso ¡Ey! ¡Otra donación de Angeliraso! ¡Ángel! ¡Gracias por otra donación! ¡Qué amable! ¡Gracias! Y Blitzo También acaba de primer Superchat de Blitzo ¡Gracias, Blitzo! Muchísimas gracias Y bueno, de Ángel También ha sido el primero, eh ¡Qué amables! ¿Cómo se llama el DLC de Origins? Papu Yo no sé el nombre de los DLC Pero tú sabes que tú puedes Copiar esa pregunta Y pegarla en Google, ¿no? Y ahí sí vas a saber la respuesta, ¿no? O sea, no me sé A mí nunca me interesó Aprenderme el nombre de los DLC ¿Para qué? Yo me aprendo el mapa de zombies ya El único nombre de DLC que me sé Es el de Moon Que se llama Resurrection Y el de Der Isendra Que se llama Awakening Porque como lo han dado gratis tantas veces Por eso supe Del resto no soy tan freaky, ¿ok? Elian Altamirano ¡Qué renovada de miembro! No, muchas gracias, Elian Muchas gracias Y ayer el sinvergüenza de gaming Sin venir a laburar Pero lo increíble Es que la gente sigue bancando Es brutal Brutal Vamos a darle ya, ¿no? Perdón Mucho texto Deja el exceso de texto, Papu Dale Let's do this ¿Hace cuánto no hago Origins de Blacos 2, eh? Uy, como dos meses Y eso para mí es demasiado ¡Qué terror! Oye, me inicié una vez, ¿va? Perdón Perdón, perdón Ay, ya voy Ya va Ah, pero díganme qué hicieron hoy Porque si no, no puedo iniciar Si no, no ¡Ángelerazo! Eres el mejor gaming Saludito Sigue así Tú eres el mejor, Ángel Gracias por el apoyo Tú eres el mejor, Papu ¡Qué amable! ¿Qué? Crack ¿Qué pasa? Que nos... Eh, no entendí Jezuz No entendí tu mensaje ¿Por qué no el de Blacos 3? Taldo Es que luego hago el de Blacos 3 Y me dicen que pa' cuando sin chicle Luego aquí Porque no Blacos 3 Terrible Nunca están contentos mis Zombers Pero bueno, intentaré, ¿no? Intentaré que estén felices Chicos, pero a ver Pele en el oído Pregunta seria Quiero plantear un debate sano en el chat Bueno, tóxico, no importa, da igual ¿A ustedes les gustaría que el futuro de Cotsombie fuera a brote? Eres el mejor gaming Saludito Sigue así Estatua Moai Porque es que miren Gracias, Papu El problema es que Hay rumores de que este modo brote puede ser gratis, ¿no? Y eso estaría bien, que esté gratis Sí, pero a mí lo que me preocupa Es que lo den gratis Y después digan Ah, wow Mucha gente juega el modo brote Claro, porque es gratis Y entonces van a querer eliminar las rondas Eso es lo que me asusta, pa' Te lo juro Es que yo sé cómo funciona Activision Ellos son de que ven las tablitas de Excel Nada más de la cantidad de jugadores y ya Eso es lo que me da terror, men ¿Saben? De que a partir de ahora quieran hacer puro brote Y ya No sé No lo sé Espero estar delirando, eh No quiero que sea el modo tradicional Sí, el modo tradicional de rondas Es que tiene algo especial, Papu O sea, yo Una cosa que sí digo es lo siguiente Si el mundo de brote evoluciona Que se siente más vivo Ok Yo lo apoyo Está bien Pero es eso De que uno va caminando Y no hay nada Tres zombies ahí parados No, no, no Así no, eh Eso no es la manera de hacer un mundo abierto, Papu Sorry, pero no Ey, no tengo las tablitas Qué pesado Bueno, no importa Yo me sé de memoria las tablitas Me tiene mal eso de brote en el nuevo COD Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, Papu Con que Treyarch no nos decepcione Pues ya, ¿no? Vivo con dos meses de desarrollo Imposible Bueno, también A ver qué onda La mamacita, ¿qué tal? Bienvenida Pero, ay, yo me imagino que igual El Call of Duty de este año Ya lo tienen que mostrar, ¿no? Un teaser, un trailer, algo Porque si no ¿Cuándo van a empezar a vender? Y digo, ¿no? Digo Si quieren nuestro dinero Pues tienen que empezar a mostrarnos algo ¿Te han baneado de algún chat de un streamer? No, no Ah, no, sí Me banearon de uno Pero Un gringo Pero no me acuerdo por qué ¿Por qué me banearon? O sea, pero eso fue en Twitch igual No fue aquí Ah, no, no, no Sí, sí, sí Ya me acuerdo Lo que pasa es que me banearon Del chat de un canal gringo Que yo veía Porque O sea Ustedes saben a veces Cuando el chat se pone hace copy-paste, ¿no? Por ejemplo Cuando empiezan a poner ZZ aquí A veces cuando hablaba de Star Wars Bueno Yo me puse a hacer algo así Y me banearon O sea, me unía al tren de Del mame, pues Y me banearon Pero no importa, no importa No pasa nada Era como que mi primera vez escribiendo Y me banearon de una Una patada Me metieron para afuera Hola, Denny ¿Cómo estás? Sí Ándale Como spamero, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí, sí Mi pasado oculto Como spamero Fase mucho eso igual ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, Germán No seas malo No seas gacho Por favor, Germán Germán, por favor Espera, Germán Un momento Ya va Ya va, chicos Es que recuerden que yo tengo mi somber libreta ¿No? Que próximamente voy a sacarla Para Para que la puedan comprar Con todos los apuntes De los easter eggs Obviamente joda, eh Ya Listo La somber libreta Aquí encontrarás todas las guías Hechas por el gaming a mano Increíble Wow Con esas completas origins No le importa a nadie ¿Qué tal? Alice, ¿cómo estás? Me matan Ay ¿Qué bastón vas a hacer primero? Pues Normalmente hago el eléctrico, eh Porque suelen ser las piezas Que consigo primero, ¿no? Pero todo depende O sea, yo me voy adaptando Hola, Martínez Como debería ser aquí Nunca pude hacer ese easter egg paleta Vamos Ánimo Tú puedes, brother Mira, lo que pasa es que Origins Puede ser un mapa 1300 No Puede ser un mapa intimidante Ok Generador 2 es para abajo ¿Se la saben o no se la saben? Hey, Gaming Mañana voy a hacer el easter egg de Origins Con mi hermano Hey Buena, buena Disfruta Papu Gaming Se me eliminaron los DLCs de Black Ops 1 en Play 3 Pero Revisa en la tienda Y los puedes volver a bajar, eh Sin problema No es que te lo van a chorear A menos que te lo haya pasado a alguien Piyin A menos que ese sea el caso ¿Lo intentamos? Bueno, prepárense Vamos a tener que reiniciar ya, eh Prepárense Se viene Ay Yo hago el de hielo Es más fácil Sí, pero el de hielo te puede tardar Como en ronda 9, pa, ¿no? Por lo de que O sea, es al azar Lo de la nieve ¿Qué hace? Cuidado con la luz OneHeadA07 Bienvenido a la familia de miembros Pa ¿Cómo estás? Gracias por el apoyo Dale, sos un crack, boludo Pasamos ya Uy, qué buena Sangre de zombie Sangre Hola, Gaming ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Brainer? Todo fino ¿Te parece una buena idea cambiar mi PS4 por una Xbox One Solo para jugar Black Ops 2 y 1? Si quieres jugarlo Y no tienes otra manera Dale, bro Pero siempre y cuando la Xbox Te la vendan en buenas condiciones Y es usada, ¿no? Por si acaso ¡Jesús! Hola, Gaming Me saludan a mi amigo Perry David Jesús y Perry David Un saludo para los dos ¿Qué onda, Perry? Eh, gracias, papu Adiós, Mouser Que te pires Bueno Está bien La K de cartón Me late ¿Ya agarré la piedrita? No La piedrita está por aquí, ¿no? La piedrita Ahí está Ya se me olvidó ¡Wow! Se me está olvidando Origins ¡No! No, no creo Mi mapa favorito En serio Increíble ¿Saben por qué a mí me gusta Origins? Porque este mapa es para pros Por eso me gusta No A ver, a mí la verdad me encanta Origins Porque siempre se me ha hecho muy épico Y muy místico Lo de los bastones Y cuando Samantha te habla Se me pone la piel de gallina No sé, ven Depende de cada quien, obvio Si eso no te emociona a ti Normal que no sea tu favorito Blondel estaría decepcionado de ti ¿Qué tal, Alejandro? ¿Mauricio? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, carnal? ¿Si está atrás de Origins? ¿La neta? Sí, o sea, digamos No se completa la primera, ¿no? Esa es la cosa Y mi buenas noches Pregunta ¿Tu PC sigue teniendo las mismas especificaciones? No, no le he cambiado nada En nada, cero En todo caso el disco duro y ya No le he cambiado por miedo a gastar Y porque yo no le voy a saber cambiar las cosas O sea, tendría que llevarlo a un lugar Y la última vez me dijeron que la dejara una semana ¿Cómo hago? ¿Una semana sin directo para que me cambien una cosa? No puede ser No es posible A ver, a ver, a ver Perfecto Bien, bien, estoy iniciando el launcher ¿Qué te pasa esto? Trancho, déjame en paz Estoy nervioso con el Zelda Ah, es que yo no Chicos, yo no compro Quick Porque eso es para manquinar No, ya voy, ya voy, ya voy Se me olvidó Se me olvidó Wow, ve Yo siempre he pensado que la precisión con esta escopeta está rara, ¿va? No sé, es que a veces siento que el disparo lo das bien Y yo así no cuenta ¿Para cuándo es Spirron de Origins? Es muy injusto Muy doloroso, la verdad Los Spirron más Bueno, podría ser un top de los Spirron más dolorosos O más injustos de Zombies, ¿no? Los que depende de la suerte Moon, Origins ¿Cuál otro? Sobre todo esos dos, men Uh, buena La Pro de doble No, 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 no ¿Qué pasa, Gabito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Setsubo no Shima Setsubo depende mucho de la suerte No, no tanto, ¿no? Porque un jugador bueno va a poder hacer todos los retos No va a tener problemas en eso Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué tal, Alexis? Bienvenido Hacía competencia de donaciones con otro vato Y ahora no me acuerdo su nombre Ey, hermano, gracias por el apoyo Gracias, gracias, gracias Eres un crack total, ¿eh? Yo sí admito ser manco No, pero yo también soy malo Yo tengo mis días Hay ocasiones en las que vengo Pero súper espeso, pa Ya lo saben Está jugando un uke, está con suerte, ¿eh? Hola, Cristóbal, todo fino Todo excelente ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo me le va? ¿Cómo se llama la escopeta mejorada? ¿Creador de nieve? ¿La se llama? Mira, no sabía eso Vaya dato perturbador Y no cabe ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla como no cabe! Increíble ¡Qué poco somber, eh! Cero somber el gaming Cero ¿Dealízate gaming? No, no puedo ¡Uy! ¿El perro del vecino cómo está? Sigue molestando Pero ahorita está callado ¿Qué debe ser cuando le apagan la luz? Que se vuelve loco Creo que es eso ¡Eh! Muchas gracias por otra donación, hermano Aguanta Sí, Ángel Gracias por otra donación Gracias, Ángel Ok Doble sangre de zombie Dale I am here No creo que se acumulen, o sea ¿A poco sí se acumulan? Ja, va a sacar los nueve perks Puede ser, eh Niña perdida Solo se puede lograr en dificultad original Sí, muchachos No pueden hacer easter eggs en fácil, ok No, no tiene mérito eso Lo lamento Para practicar bien Pero ya pasé easter egg como tal No, eso es para que te acostumbres al modo Y sepa más o menos subir rondas Hasta ahí Hasta ahí nada más Si tuvieras unas cascot Si tuvieras unas cascotas ¿Cuál tendría? No entiendo, bro ¿Eso qué significa? Eso es una jerga para decir qué cosa ¿Compre el quick? No quiero comprar el quick ¿Saben por qué no compro el quick? Porque no me voy a caer No me voy a caer, chavalines No me voy a caer No se preocupen No, no, no No me voy a caer ¿Está viendo el de Cheese Cube bajo el agua? Tengo unas ganas de jugar alguno de Cheese Cube Pero quizás ese no El de bajo el agua no Gaming, rezate un padre nuestro Para que ganemos el martes No, el miércoles nos toca, ¿no? El miércoles nos toca Mamita, eh Quiero una final Real Madrid-Inter ¡Master! Gracias por la donación, hermano Y Feedox Master Perdón, también acaba de Convertirse nuevamente en miembro Ok Pensé que no la contaba, pa, eh Ay, ay, ay Pensé que ya valía mais ahí, eh ¿Me envías un saludo? Te lo envío, dale ¿Por dónde te lo envío? Por paquetería No da risa No da risa No da risa Hola, Ryu Una pregunta ¿Qué PC usa? Descripción, Darwin Descripción Descripción, niño Revísalo Revísalo Perdón Jimmy, ¿hace este reto en otro directo? No, hermano Pero es que, Claudio Ya no hay color Cuando tú juegas Black Ops 2 en PC Y lo comparas con el de Play 3 Lo lamento Pero da ganas de llorar Pues, no Es que se ve muy En Play 3 se ve muy feo Al menos en mi Play 3 se veía feo De hecho, en 360 se veía mejor No sé por qué Aquí puedes jugar aparte con camuflaje diferente Campo de visión extendido No, no, no Otro nivel aquí, señores Ya no hay vuelta atrás Hola, Gio No creo que vayas a morir comprando sugar, ¿no? Nah Está hecho Vamos Ese cambio de arma estuvo raro ahí, eh Oh, Dios No te lo puedo creer ¡No! No te lo puedo creer 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 ¡Mauricio! Intente jugar la torre tuya Y solo pude llegar hasta la parte del chavo Está muy peluda Sí, Mauricio En solo esa torre es imposible, eh Imposible De hecho Ahí te ponía No, no importa lo de Quick No importa Porque si me hubiera caído ahí Tenía que reiniciar de todas maneras Hay algo que se llama orgullo, ¿ok? Morí en cámara lenta, loco, la verdad Yo les dije hoy Yo les dije Vean el principio del directo Les advertí que estoy nervioso El Zelda El Zelda me tiene mal Yo lo dije El Zelda me tiene mal Sí, güey, sí me gustó la de Guardianes No está pa' llorar tampoco Pero está buena Intente jugar la torre tuya Y solo pude llegar hasta la parte del chavo Está muy peluda En solo cara con calor Está muy peluda Qué grande, bro Qué bueno que la jugaste No, o sea Trata de buscar a alguien Porque la verdad Ahí El Braxy puso El aviso de que en solo Cuidadito, eh Rosa lo imposible Además ese problema Que nos pasó de morir de la nada No entendí, eh Porque eso sería muy injusto La neta Imagínate jugar en solo Llegaste a la torre de Minecraft La última Y que te pase eso No manches Está ahí loco, viste Está ahí loco ¿Qué libros has leído? Depende Cuenta los de youtubers o no Porque si no cuentan los youtubers Ninguno El gaming confirmado Que este mapa no es para manquitos Ay Ay, qué feo Qué feo tu comentario Discúlpate un poquito Oye, y la pasada Se agarra el double points Ni me acuerdo ya, eh Hola, Diego Cuidado con la luz Cuidado con la luz Eh, AJ, Tiago AJ, Tiago Gracias, bro Gracias, AJ AJ Styles Gracias, bro Vamos Rápido Gracias No, mira esa locura Mira todo el partner Que tengo ya O sea, ya puedo abrir Todo el mapa Increíble Bueno Hay algo que hay que decir Cabo Perdí, por desgracia La pieza que ya tenía David Enrique Hola, bro ¿Cómo andas? Muy bien, David Muy, muy, muy bien Brother ¿Tú qué tal? Bienvenido, niño Ya no voy a estar tirando De caja como un loco Ya no Listo Ok Perfecto Ya, ahora sí Titanic para mañana Está equivocado Está equivocado Claro que no Hola, soy tu fan Hola, John John, ya reventaste el botón de likes Digo, si de verdad ¿Eres fan? Pues Podrías apoyarme con un like Por favor Son gratis Son gratis Manuel Ríos No puedo pasar el paso De los morteros de Origins Uy, uy, uy No me lo recuerde, eh No me lo recuerde, Manolito Que me pongo mal, eh Dios Tranquilo Ahorita le damos No se preocupe Cuidado con la luz Cuidado con la luz Hola, bro ¿Cómo estás? Con la luz Todo bien, David Todo bien Papu ¿Por qué siempre me da sangre de zombie Una vez que ya no la necesito? ¿Por qué? Y me te sigo en mis tres cuentas No es necesario El El Gaming Channel 2.5 Neta, neta Te amas ¿Pero esto qué es? El Gaming Channel 2.5 En serio Ok No sé si es un halago Esos nombres ¿Vas a jugar el nuevo Zelda? Ah, no, Christian No lo voy a jugar No No, no Cuando Higiene acaba de poner Obra Maestra No, no lo voy a jugar Ah, 10 de 10 No, ¿para qué? Claro que sí, Papu Obviamente Yo soy fricaso de Zelda Que tengo un póster aquí Que tengo un montón de Amiibos de Zelda Bueno, un montón Dos Amiibos Pero son de Zelda No, de hecho no Tengo cuatro Dos cerrados Y dos que abrí de Mifa Y del Goro Hola, Omar A ver tu cara No No, peace Wee Oí un streamer gringo Que a ver, tampoco él es muy guapo ¿No? Pero, en fin Él lo dijo Él dijo No, este Es más difícil crecer como streamer Si eres feo Ya vieron Ya no voy a mostrar mi cara entonces Me van a abandonar Si soy feo según él Aunque la verdad El vato tampoco está muy agraciado Pero bueno Y él tiene como 30.000 espectadores Pero bueno ¿Qué tal, Mauricio? Sí que según si está feo No Si está feo y gordo No puede A ver, a ver, a ver Vamos Eh, pequeña No digas eso Gracias, Gino Pero es que es verdad Lo digas en serio, corazón Sí, no Tiene 30K Pero O sea, sea más mongol La verdad Si lo ven Tampoco Nada que ver Ok Vamos, vamos, vamos Vamos Hola, Mar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Medio miedo Pensé que no lo había abierto Por si acaso Vamos Eso no es cierto Mira al Dead Ya ves La mamacita pone buen ejemplo Ya ves Jesús Eh, no No, sí No es de Jesús Hola, que me salvas a Sebastián Y me otra vez Había dicho Jesús Pero es Jesús, bro Gracias, Jesús Saludos para ti y para Sebastián Gracias, hermano Gracias, bro Bueno, ya Ahora sí No me voy a caer otra vez Manquitos Que lo sepan Porque aquí traemos nivel Nivel es lo que traemos aquí Uno en el chat Y se pone nervioso Que no compro Quick Uno en el chat Si te pone nervioso Que no compro Quick Si es cierto Mira a Germán Garmendia Yo nunca había dado a ese Germán Eh, pero nunca en mi vida Nunca Nunca, nunca Si es un halago Porque creo que eres el peor Bueno, está bien Está bien Vámonos Vámonos Ya me gasté todo el dinero Increíble 100 pesitos nada más Y así voy a comprar Juger Neta Ni yo me la creo, va No, 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 no Creo que me equivoqué Uh-oh Me voy a empezar a temblar aquí Papus Terrible Terrible Eh, Gaming ¿Qué te parecen los zombies De Modern Warfare 2023? ¿Cómo que? Sin vergüenza ¿Cómo que? ¿Qué me parece si los acaban de anunciar hoy? ¿Qué? ¿Qué demonios? Hay gente que creo que hace preguntas En automático, va Admítanlo Hacen preguntas en automático Ni la piensan, va ¿Cómo que? ¿Qué me parece si ni siquiera Hemos visto nada ¿Qué rayos? Me parecen bien Eh, sí Sí Tú duermes Eh, bueno Depende A veces no mucho, eh Creo que deberías descansar más Pero es que tampoco soy Dormí demasiado A menos que me cueste tarde Tú duermes Falta el Quick Nah Nel Yo no compro Quick Retos sin perks Mmm Me das consejos para Nuquetón Hermano, no te voy a mentir Nuquetón no es pa' un casual, eh Te lo voy a decir claro y raspado, papu Eh, Jess Muchas gracias, hermano Te acuerdas de mí ¿Qué dice? ¿Te acuerdas de mí? Soy tú Soy tu mana, el Jess Mi mana Saludo, bro Bienvenido de vuelta Pero no has estado tan perdido, Jess ¿No? No Máximo un mes en todo caso Máximo Gracias, bro Gracias por el apoyo Neta Esto es neta Hola, templar Ahorita sucedió una tragedia Por no comprar Quick No Sean honestos Sean positivos Uy, ya va Espera, espera, espera Que me acabo de dar con la uña en el cachete Se supone que me iba a rascar Y me di duro en el cachete con la uña Ya estoy lesionado ¿Cómo voy a poder jugar ahora? No mames No, me duele el cachete, men Estoy lesionado Estoy lesionado, pa' Pi, 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 pi Hola, Gami, ¿te acuerdas de mí? Soy tu mana, el Jess Mi mana Estoy lesionado Oh, no Me hagan a córrala otra vez, eh Oh, no Oh, no Oh, no Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El cachete en la cara Obvio Dios Alguien de acá tiene Xbox para jugar un Origin Oh Hermanos, yo no les voy a mentir, eh Rara vez he visto personas que se ponen de acuerdo en mi chat para jugar, eh Rara vez Por desgracia Son muy introvertidos aquí en mi chat, ¿no? Piensan que lo van a secuestrar si hablan con alguien ahí ¿Qué tal, Miguel? Miguelito Eh, así no puedo, chicos Voy a tener que dar todo el vueltón loco para comprarle munición Ya, ni modo Vámonos Hola, Mr. Stomblero ¿Cómo te va? Ahora todos ponen a alguien y nadie se va a responder Ya van a ver, ya van a ver Todos van a poner a alguien y nadie se responde Let's go Ey, 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 ey Ahorita vi que alguien puso Maggie, ey Pele en el oído ¿Vieron el trailer de la serie de Maggie y Negan? La de The Walking Dead ¿Vieron que hay un nuevo zombie mutante como de seis brazos? Qué top, eh Por fin mutación en The Walking Dead, eh Al fin ¡Místeri! Gracias por la donación Zombies en Nueva York Mutaciones Nada puede salir mal, eh Quería decir, pana Ahí te van más para la pizza cara sonriente ¿Y? Ah, pana Muchas gracias, bro Gracias Yo dije, mana ¿Qué es eso? No, no pongan ZZ si no han visto el trailer Es una nueva serie Es The Walking Dead Eh, algo de ciudad En Nueva York New York ¿Cómo cuántos mapas has jugado en tu historia? He jugado todos, papu Todos 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 A ver, a ver Mira lo que pone Kirito Gamer Pone Si te dejan matar en el último paso Te dono 50 dólares Entre paréntesis humor Kirito Eh Y la de reíce ¿Para cuándo? No, no entendí O sea O sea, supone que hay que reíce Que nos donarías 50 No, no No, bro Ay No No me dio Klaymore Ay No, me largo, AJ Completa Ya Ay 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 Cuidado Que rebote contra la pared Cuidadito Cuidadito Eh Cuidadito Cuidadito Qué difícil activar Juger Eh No te lo puedo creer Ay Calma, 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 calma Ya que este pedazo de loco viene corriendo y me pone mal, eh Chicos, ya Voy a comprar Quick Por favor ¿A quién engaño, va? Tengo que comprar Quick Llamen A nadie engañas Cómprate Quick No lo voy a comprar No lo voy a comprar No lo necesito Nel ¿Cómo la ven? No me late Compra Quick No me late, pues No me late Si le pego a este Va a empezar a correr el otro, ah Pereza No, no, no Nel Ya, voy a comprar Quick Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hoy se filia No, hoy se completa Hoy se completa Pero tú sabes, el inicio siempre se me hace de un poquito de notch Es normal No hay problema aquí ¿Placo 3 te parecía bueno sin chicles? Claro Si yo al principio ni siquiera sabía pa' qué eran los chicles Ni los usaba Durante el primer mes que jugué como enfermo el gigante Me la pasé increíble sin usa caramelo Durururum Hola mijares Bienvenido Pagder, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aparte, es lo que siempre digo Recuerden que los chicles fue al final del juego Ya que salieron los más rotos No estaban desde el principio Por ejemplo, el que te da todos los potenciadores Ese salió con Krónicos Durururum Ay, ay, ay Quita, 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 quita Quita, quita O sea, ya al final que te den todas esas habilidades Yo creo que es normal, ¿no? Es como cuando pasas un Resident Evil y sacas munición infinita Como que ya, juégalo Divirtiéndote Para mí fue una buena implementación los chicles Claro, no afecta a nadie, ¿no? ¿Esperas algo del modo zombies de Mordor Warfare 3 este año? No Pero tampoco voy con la mentalidad de De que va a ser basura Pero me preocupa El futuro, creo El futuro de zombies me preocupa Eso sí Esa es la parte que digo Ay, ay, ay Ojalá que Treyarch lo sepa llevar bien ¿Aquí celebran el Día de las Madres en Colombia? Uy, mañana tengo que ayudar a mi mamá Es que mi mamá a veces se pone un poco intensa conmigo y todo Dios Cuando quiere que le haga un favor, mamita Buf, 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 buf Buf Hola, ya tenía tiempo que no pasaba por acá Pues bienvenido Bienvenido Bienvenido, brother No, que no he comprado Quick Cállese Cállese, cállese Cállese, pesado ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Sí, sí, el actual director de zombies es el que dirigió Setsu Monoshima Kevin Drew O sea, pero él dice que según aprendió lo bueno y lo malo de ese mapa, ¿no? Según ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Listo, ya recogimos la pieza Ok, ¿y ahora qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué debemos hacer? ¿Abrir la iglesia? ¿O qué onda? Gracias Dinerito para mí Vamos a poner rega planta otra vez Bueno, lo que pasa es que esa mecánica se puede llegar a utilizar Pero de otra forma, ¿no? No regar planta, sino De otro tipo de cosita, ¿no? Como Origins cuando te pones a cavar Bueno Uno no... Ajá, en el último mapa de Vanguard estaba lo de cavar, ¿no? Sí Tenías una pala, de hecho Lo que pasa es que no me acuerdo pa' qué era No recuerdo exactamente pa' qué era que cavábamos Hola, Stewart Rodrigo Axel Sox Edwin, ¿qué tal? Vamos, vamos Ok, una ronda para el Panzer, ¿eh? Mórfame tierra, por favor Por favor Por favor Hay una manera de abrir la puerta Mi padre era tan pobre Él dijo Él dijo Tienes que seguir los pasos Tienes que seguir los pasos ¡Muy bien! Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Qué tal, Ian? No voy a llenar el cofre ahorita, eh No se emocionen Ni de pedo ¿Te consideras bueno? No Hola, Kelvin Si te mata el Panzer me voy Pero Rafa Rafa Qué feo Qué feo Rafa la amenaza ¿Por qué, pues? Me metes toda la presión ahora No puede ser, Rafa No puede ser Ya no está el bug de los bastones, ¿verdad? Estoy en Black Ops 2 Aquí sí Aquí claro que está Qué feo, amigo Es sincero Bueno, sí, al menos Yo te apoyo Gracias Muchas gracias Ya va, no me voy a tirar por ahí Porque a veces eso termina en tragedia, ¿ok? Creo que Como que se buguea o algo Y va ahí Y va, y va ahí Voy a abrir por acá y listo Ah, tú también te vas Ah, ok Ah, se me están revelando Qué maravilla Saludos, Eric Hasta Nicaragua Saludos Hasta Nicaragua Las Clemens le bajan mucho vida al Panzer Yo, de hecho, el gaming ya hizo un corto al respecto, ¿no? Lo viste ya seguro Espera, espera Digo, por agarrar esto No hay problema Me sirve Te dejaron con el trauma de Erbic ¿Qué trauma? ¿Qué trauma de Erbic? La pieza supone que estás ahí, ¿no? Bueno, hay que buscar la pieza del escudo Qué pesadilla, ¿ven? Cuidado con la luz Cuidado con la luz La luz La luz Está bien gacha Ok Sangre de zombie Vamos Una Una tiradita de caja Una sola Para probar suerte, ¿no? A ver Ay Bueno, a ver, Scorpion Está bien Ok, ok, ok No está mal Sí, una mini Scar, ¿no? Te faltó equiparte percajol Ay Ay De hecho No, o sea Sí hice un par de cortos de Origins De que use las Claymore Para quitarle la La máscara al Panzer, por ejemplo ¿Este qué Call of Duty es? Call of Duty Black Ops 2 Scorpion revienta al Panzer Sí, pero no Pacaponcha, dices tú, ¿no? No la voy a Pacaponcha ahorita, creo Edwin Pai Pai Gracias por la donación No agarré la pieza Qué pesadilla Edwin Gracias por la bomba No donación Por la bomba nuclear Qué onda Edwin Pai Pai Gracias, hermano Gracias Qué amable sujeto, niño Te quiero mucho Edwin Pai Pai ¿Qué prefieres? Darme un beso en la mejilla O regalar Xbox No te voy a dar un beso Sebastián Open by the songs of the ancians Harnish the elements And only with all Can a guard to be rich Ya Vamos Al menos lo intento Sí Pues se va a quedar con las ganas Es sinvergüenza Si ocupas la costra Te dicen que Pacuando sin chicle Y cuando lo hacen en la costra Te dicen que falta el precadol Y ya, ve No están felices Así son ¿Qué tal, Pai? ¿Ya comió? Tome mucha agüita Un beso en el siempre sucio Cara con calor Pai, Pai, Pai Sonrisa, sudor frío Sonrisa, sudor frío Gracias, bro Te tomo la palabra Un poco de agua ¿Cuántas veces te has pasado Origins? Las que sea ¿Por qué? ¿Me estás vigilando o qué? No puedo No puedo pasar Origins No puedo o qué Pégale Nadie se burle, ¿ok? Ya, listo Te pegué, chicos Vamos Sí A la primera, pa Ok, ya está ¿Alguna vez jugaste Cuphead? Claro que lo jugué No lo terminé, pero sí Y sufrí bastante Y en directo también le di un poquito No, no Con este me obligaban a jugar Warzone Si tuvieras que hacer un top 3 Entre Buried, Origins y Mob ¿Cómo sería? Eh, no Origins, Mob, Buried Ok Ay, ay, ay Oye, pero los 3 son buenos O sea, son los mejores mapas de Black Ops 2 Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad ¡Ay! ¡Ey! ¡El Dian Altamirano! ¿Para cuándo Dayrise ya toca, no? Está ahí loco, ¿viste? Está ahí loco, ¿viste? A ver, ese es otro de los mapas que, bueno Betado, Betado no está, ¿no? Pero, digamos que tampoco es de los favoritos del canal Ah, bueno, mira, le quité el casco ya, loco ¡Qué top, ¿verdad? ¡Quita! ¡Toma, sinvergüenza! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad, la escorpión lo reventó, pa ¡Qué buena pela le metí! Increíble Te lo dije, no, es verdad, allí no tenías razón, ¿eh? ¡Qué buena pela, pa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Gracias! Ok, nos largamos ya Mira el dinero, 4.000 varos O le volvió Rainer Spawn No entiendo, no entiendo eso, Rainer Si pudieras borrar un Call of Duty, ¿cuál sería sin contar Vangar? Yo creo que borraría... Creo que Call of Duty Vangar lo borraría, la verdad Me parece el peor No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa de ronda? ¿Por qué? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Es que le disparas una balita al zombie y ya no va a respawnear Terrible La revancha de Kino de Reto del Pack-a-Punch Oye, la verdad, ni me acordaba de eso, ¿eh? No, me hice el loco Yo creo que ya no hay revancha ahí Sino que, bueno Cuando te aburrido, le doy MP40 en Black Ops 3 A ver, la MP40 No brilla tanto en Ni Black Ops 3, ni Black Ops 4 Es bonito verla de vuelta, pero Ya no es lo mismo ¿Ay, qué es? No, 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 espera Hay Maxamo ahí A nadie le importa el Maxamo A nadie ¿Cuál es tu sensibilidad? Como 6 ¿Por qué? Está agacha, es lo que está diciendo Sensibilidad que está agacha, ¿o qué? Mira, aquí estaba la pieza ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Este sí es marico, no jodas! ¡Salta, cabeza de nepe! Perdón Perdón, ¿eh? Uh-oh No mames Ah, pensé que venía el gigante también, ¿eh? ¡Salta, cabeza! ¡No! ¡No, no, no, tíos! Espera ¡Shh! Calma, ¿ok? Calma 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 ¿Qué le respondo? Tranquilo Relájate 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 Menos mal Exacto que compré Quick Pero yo les dije que iba a comprar Quick Ustedes eran los alterados, ¿no? De que no lo iba a comprar Obviamente Por supuesto ¡Ay, Dios! ¡Ay! Me da rabia como me he quedado atorado Como un imbécil ahí en la La arena movediza esta ¡Joseph Iván Márquez! ¡Gracias por el apoyo! ¡Joseph! ¡Gracias, brother! No importa, ¿eh? Estoy cavando a todos lados No me importa Ahorita va a empezar a nevar Y no voy a poder cavar nada Ya, tranquilo Una caída es parte de lo normal Del presupuesto Ah, es que necesito saber ¿Es el último? ¡Sí! ¡No! Que no me vayan a correr A la por aquí, por favor Que ya quede traumatizado, ¿eh? Llevo como 50 comentarios Y solo el del Panzer lo leíste Rafa, mira Te voy a decir una cosa, papu Si a ti no te sirve la atención Que yo te doy Pues eres libre de irte, papu Lo lamento No puedo ser tu papá por internet ¿Me perdonas? Tengo más personas A las que atender Lo lamento, carnal Te lo tengo que decir Así claro y raspado Si te me vas a poner de diva Lo lamento, papu La puerta está abierta Hay que decírtelo, ¿ok? De divas ninguna quiero ¡Ninguna! Ya, vamos Se me pone ahí Pero, ay, es que si no me vas a prestar atención ¿Te llevo pa'l cine o qué? ¿Quiere que te lleve pa'l cine o qué, brother? ¡Dios! ¿Gami, si pudieras elegir entre Cod Mobile o Vanguard ¿Cuál borraría? No, Vanguard Qué desperdicio de Double Points, amigo Qué ganas de llorar con este Double Points Bueno, gente Estamos en crisis ahorita, ¿eh? No les voy a mentir Muy crítica la partida ya Vamos a armar el escudo Y que sea lo que Dios quiera No, 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 no No, 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 no ¿Por qué odias tanto exo-zombies? Tanto, ¿no, Bry? Lo detesto Lo detesto con todo mi corazón Le tiro hate, ¿no? Le tiro hate En Twitter le abro hilos ¿Para cuándo es P-Rock? Nunca De este mapa, nunca Hola, Marquito ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Podríamos ir recogiendo las piezas también ¿Por qué no? Ya, con el escudo otro gallo canta Qué pena que me gasté toda la munición de la Scorpion, va Qué feo ¿Qué piensas de que gracias a Kanye West existe la música que te gusta? Sí, ¿verdad? Porque es que Claro, exactamente Gracias a Kanye West Existen las canciones de Nirvana de 1987, ¿no? De 1989 y 1991 Desde antes que Kanye West hiciera música, ¿no? Existen las de Nirvana y las de Queen Todo el mundo sabe que Bohemian Rhapsody de Queen se creó gracias a Kanye West, ¿no? Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Hola, papá loco Gracias a Kanye West existe la música japonesa, todo, man Existe todo en el mundo Listo Perfecto Nos vamos ¿Para cuándo directo de Infinite Warfare? Mañana Mañana de Infinite Bueno, nos faltaría nada más el muchacho de la iglesia Y listo Voy a activar el bendito tanque Seguramente atropellaré al zombie, pero da igual No importa ¿Se te salió el acento en esa caída? No, es que yo, o sea, yo tampoco hablo con acento de México Lo que pasa es que Trato de no decir grosería, eso sí Eso sí ha cambiado Pero no es porque me obliguen, sino porque nada más Porque tampoco quiero que haya momentos donde No sé, estén viendo el directo en la sala Y lo escuche la mamá, o la abuela, o el papá, el tío, lo que sea Y diga, quítese sinvergüenza, ¿no? Para eso Aunque bueno, yo les aconsejo, muchachos, que se pongan en los audífonos Por favor Por favor Es mejor para evitar eso ¡Edwin Pai Pai! Ha sido un gusto pasar a escucharte, Pai Hasta mañana Nos vemos, Edwin Que te vaya muy bien Ha sido un gusto pasar a escucharte, Pai Hasta mañana lanzando besos Que te vaya súper bien, hermano No, es que yo sé lo que es eso Porque, mira Yo Y eso que yo soy un viejo, ¿no? Pero igual A veces yo tenía un directo puesto de DJ Mario, por ejemplo Y entonces empieza a mentar madre Y escuché cuando estaba mi mamá aquí Qué pereza, men Qué pereza Mejor con audífonos y ya Es incómodo, ¿no? Creo que los padres no están acostumbrados a que los streamers se la pasan insultando a los locos y listo ¿De dónde es el gaming? Yo de Venezuela, pero vivo en México, brother Elian Altamirano, gracias por otra donación No tengo 49 años, ¿qué hablas? Faltaría mucho para cumplir 49, ¿ok? 19 años Mira, te voy a tronar de una vez, zombie Que yo sé lo que va a hacer este sapito, ¿eh? Que no logres saltar bien Ay, ay, ay Vamos 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 Ok It is bad part of stuff ¿Te gusta México? No No me late A ver, hermano También es complicado decir que me gusta México cuando yo salgo a recoger la comida nada más del Uber ¿No? Es complicado No conozco México Conozco la salida de la casa y listo Vámonos MF hace rato, ibas por la 9, ¿qué pasó? ¿Qué hablas? No iba por la 9 ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Listo? Hola, Sole ¿Qué tal, Sole? Bueno, a este ritmo creo que... Me gustaría que el primer bastón fuera el de viento, pero como no viene el gigante de la iglesia Capaz que voy a tener que hacer el del tanque, loco Si tuvieras que eliminar un perk para... ¿Conoces todas las pizzerías? A ver O sea, no conozco todas Pero es un reto que tengo De conocer todas las que estén a 50 kilómetros de mi máximo En todo ese radio ya quiero conocer todas las pizzerías Adiós, Asuke, cuídate Arigatou gozaimasu No, eso no es ¿Cómo se dice adiós en japonés? Sayonara, bye Hi ¿Cómo se dice bye en japonés? ¿Alguien sabe? Sayonara es como muy formal, ¿no? Me imagino ¿Alguien, por favor? ¿Algún otaku? Por favor Por favor Por favor No, nadie Puro anime, pero no sabe ni una palabra, muchachos No puede ser No puede ser Adiós Oni-chan Oni-chan, así Oni-chan Yay Ok Hola, Leo Pero, ¿viste ese pesado? ¿Viste ese pesado? Ya le había quitado los brazos y seguía Qué pesado, ¿no? De hecho es bye Ah, sí es bye Ah, mira No, sí, yo sé que Sayonara es una, ¿no? Pero yo me imagino que Sayonara es muy formal, ¿no? Sayonara dirán los viejos Corre, corre ¿Ya apagaste tu plan de movistar? No da risa Ah, yo no voy a estar con los rateros ahorita No, está equivocado Está equivocado Muchachos, ya va, eh Que esto puede terminar mal aquí Ay, mira quién viene Qué pesadilla, me viene el gigante este Qué pesado Qué pesado el gigante dio Me da miedo Tirame para allá, para atrás Pero no va a quedar de otra Güey, no creo que no me salga munición aquí, ¿ah? ¿Pagaste el wifi? No No, 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 no No, 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 no Pasa la pieza, pesado Pasa, pasa para acá Gracias Ok Si me matan aquí Nadie se va a burlar, ¿ah? Loco, voy a cambiar esto A ver Vamos La 5-7 es la clave Ya van a ver Ya lo van a ver Esta arma es la clave ¿Te están robando generador? No, ya sé Ya sé Pero no me voy a arriesgar a la partida Para salvarlo Nel No No, no, no ¿Qué tal, José Enrique? Es como la gente que luego Se cae a un amigo Y a los locos Se van a intentar reanimarlo, ¿no? Sin pensar lo que están haciendo 40.000 zombies atrás Pero dice Vamos a reanimar ¿Qué significa pela el oído? Ya, pesado Ya no lo digo más, ¿ok? Ya no lo digo más Para que no preguntes Vámonos Vámonos Sí, pero la Fazeben Revienta a los Panzer Para acá ponchada Normal si no Ese sí la he probado Me gustaría dual ¡Quita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ok Bueno, ya Ahora sí podríamos ir a detener A los locos eso Vamos para allá Ahorita recojo el escudo Ya, qué pesado Ah, aquí vienen Ok No me interesa que me dé munición ¡No! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Lag! No, no hay lag, chicos El directo va perfecto Taxer, no metas el miedo Del lag, por favor Te voy a tener que cachetear Por favor Por favor No hay lag, Taxer No No hay ningún tipo de lag Ah, unos monitos Me hubieran quedado Pero al pelo, eh Ahora, diablo Ni modo Reagon o Mark II Mark II, pe Obvio Gaming abusivo con los subs Ay, Dios Y para ti eso es ser abusivo Qué delicada eres Qué ternura eres Vamos 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 Un copo de nieve eres tú Un copito de nieve Gaming juega el modo Extinction The Ghost Sí, lo tengo pendiente Sí, lo haré Sí, lo haré Ok Sí, sí, sí ¿Qué edad tienes? Tengo años ya ¿Por qué? Está haciendo un censo ¿O qué? ¿Para qué quieres saber? ¿Estás censando a la población ¿O qué? No, no, no Ay, ay, ay Ya Perfecto Vamos No, ¿cómo que 40? ¿Cómo que 40? Es que Claro A ver si vamos a los 40 primero Ojalá, eh Pero el punto es Seguiré siendo somber con 40 años Cuidado, eh Cuidado Hola, Styles Es que yo siento que Si tú sigues jugando Y te haces mayor Te inclinas más a juegos freaky, va Como LOL Ya Perfecto Me volveré jugador de LOL Ay, Dios O de Warcraft, men Oh, Dios Se dice bye bye Para despedirse informal en japonés Bye bye Ah, ok, ya, ya Bye 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 Hola, Gaming Buenas noches Una duda ¿Por qué se me eliminan las piezas de Origins en Black Ops 2? ¿Por qué se te eliminan las piezas de Origins? No tengo idea No tengo idea exactamente a qué te refieres Sí, ahorita toca el paso de los morteros ya Ya voy rápido Si un día te retiras de YouTube Me regalas tu autógrafo Y me das chance de irte a conocer Un cafecito no quieres también, papu ¿Qué más quieres? De una vez, no, digo, digo, digo Oye, pero pesado El de la iglesia no existe, ¿no? El gigante de la iglesia desapareció No está Voy a llamar al tanque allá Y listo No existe Se perdió Ahí está Poker que es sombra activo con 40 No tiene 40 esposas, hijo No tiene 40 No tiene 40 Te invito a una buena pizza Hecho Escudo También Sí, es que es verdad Si me monto sin el escudo Me van a traer nada Es verdad, loco Yo te invito al café si quieres No tengo problema ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¿Ya reventaste el botón? Claro, John es un crack Porque él sí sabe Que hay que reventar Ese botón de likes Claro que sí A ver, ¿cuántos likes tenemos? ¿No es re... ¿Qué? 6, 6, 6 Chicos, no Revienten ese botón de likes ¡Qué miedo! No, ese número no Me persigue, loco ¡Ay! Revienten el botón de likes Porfa, para que no haya 6, 6, 6 Men, ¡qué miedo! Ya saqué el crucifijo ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Maedlo! Mañana toca 24 horas de Zelda Maedlo, tú sí sabes, loco Estoy nervioso Estoy sudando frío Ya, men Quiero el Zelda Lo quiero Quiero el Zelda Pero gacho, pa Gacho Es más, mi plan es No hacer Twitch hoy Y pedime una buena cena Pizza no Pero pedime un verguero de comida Porque me quiero que haya despierto Toda la madrugada O sea, quiero terminar Hasta que los ojos me ardan Como si fueran a sangrarme ya Una buena sesión gamer Que no he tenido hace años Hola Vladimir Digo nada Eso lo tenía que decir En mi mente nada más No, sí, sí Hay Twitch, claro Claro que sí Ja, ja, ja Sí, claro Igual con 33 años Yo ya me sentiría Con un pientro de la tumba ¡Hala! ¡Qué feo! Gerardo, qué feo, eh ¡Qué feo, Gerardo! ¡Qué feo comentario! ¡Toni! Gracias por la renovada De miembro Ah, mira, ahí viene Ahí viene ¡Qué feo comentario, papu, eh! ¡Qué feo! Loco, que yo tampoco Estoy muy lejos, Gerardo, eh Por favor, eh Si apenas empieza Loco, uno empieza A vivir La vida A los 35, 40 Eso leí por ahí Así que yo todavía No lo he empezado ¿Vieron? Yo todavía estoy aquí En el tutorial Ok, creo que es por acá No voy a llegar Ni de pedo, pa Odio este mapa De verdad Odio este mapa Viva Moon Vamos ¿Tú tienes control, bro? Sí Y aparte tengo Este Tengo dos joycons ¡Leonardo Orozco! Gracias también por el miembro Leo Ya, ya podemos empezar Con el de viento Entonces, pa Vamos a empezar Con un bastón De calidad Cuidado con la luz Cuidado con la luz Con la luz Pero, ¿saben por ejemplo Lo que estaba pensando hoy, no? Que ya ven que Hay mucha gente Que durante toda su vida Se la pasa ahorrando Y tal Trabajando demasiado Para después Gastarse el dinero Ya a los 70 Eso sí no me gustaría ¿Saben? Porque, ¿qué chiste tiene, men? Ahorrar tanto tiempo De tu vida Para gastar la plata Ya cuando ni siquiera Te vas a poder parar No, manche Hay que disfrutar Lo que se pueda, ¿no? Hay que gozar los momentos, bros Esa es la filosofía Que hay que impartir ¿Sorteo un Steam Deck? No Pero, ¿viste que van a sacar Ya otra consola Una competencia De la Steam Deck? Sí me la compro, eh Creo que va a llegar A México esa Voy a quedar en la calle Pero no importa A los 70 No disfruto las cariños No, y aparte Tú sabes Lo de llegar a los 70 años Eso depende de cada persona, man ¿No? O sea, yo creo Que al ritmo que yo vivo A los 70 Ya no Ni me paro en la cama Entonces, ¿viste? Hay que aprovechar ahorita Pa ¿Qué me sortea tu celda? Está ahí loco Está ahí loco No voy a poder comer pizza Pizza y coca Sí Llego tarde No, Ángel Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Gaming? ¿Eliminarías a los zombies eléctricos De exosombies? Pero es lo que Lo que comenté en mi video Que, claro Si uno elimina a esos zombies Entonces, ¿cómo afectaría En la dificultad del modo, va? ¡Toni! Gracias por la Por otra donación No me digas que no hay sitio Para acabar aquí en el medio, eh ¡Toni! Gracias Sí, ya moví la perilla de Juger Gracias, bro Ah, me faltó la perilla de arriba también, eh ¡Y Leonardo Orozco también acaba de donar! Al fin puedes ser miembro Me alegre ser parte de tu familia Un saludo y un besito ¡Qué grande, Leo! ¡Qué amable, pa! ¡Dale! Estoy haciendo esto para conseguir La pala de oro, ¿ok? Ya sé que aquí no me va a dar la pieza Esto si lo moví ¿Para arriba no? ¡Hola! Se me creyó la voz ¡Hola! Al fin pude ser miembro Me alegra ser parte de tu familia Un saludo y un besito Siempre Un besito Siempre Tendrás lugar aquí en la familia ¡Qué amable! ¡Qué amable sujeto! Quiero una noche de karaoke con el gaming De Twitch Ah, ya miraste en Generador 5 Voy para allá Sí, en Generador 5 me falta Ok Ok, ok Ahí debe haber Lo que pasa es que no he abierto por ahí Voy a quedar sin plata Pero bueno, ni modo ¿Qué se le va a hacer? No, ya ni modo ¿De qué trata el easter egg? Bueno, en realidad ¿Ustedes sabían que Los robageneradores también son de También son keepers? ¿Sabían? ¿No sabían? No lo sabían Nos tratan de detener Hola Mario Estamos abriendo las puertas de Agartha ¿Qué creer de contenido Conocer en persona? No, ninguno Nunca he ido a ningún evento Ni nada, men Pero aquí en México Ha habido Toma ¿Aquí en México Ha habido eventos? Y si sí ¿De qué, wey? Me gustaría ir a algo Ah, no Los Eslan Pero no iba a ir a los Eslan Es que yo siento que igual Los premios estos Eslan de The Grey Fueron muy en una burbuja ¿No? Como que no se sentía el espíritu De que iban a hacer unos premios No sé No sé Fue raro Y eso de que se vendieron Las entradas de una vez Y tal Nada, men El stream va retrasado Soy yo Yo creo que tú Tú eres el que No Olvídalo Ok, ya Ya listo Vamos a armar Nuestro primer bastón Muchachitos Preparados En ronda 10 Primer bastón Vamos No dije nada No dije nada Gaming Mamon, wey No dije nada No dije nada Si lo pensaron Ustedes son los Los feos Yo no dije nada, eh Si ustedes lo pensaron Ustedes quedan funados Yo no Yo no Es la punta de la lengua Dice Ustedes lo pensaron Así que se van Para el Nether Dale Va para Twitter Vámonos ¿Qué hablas? Y 840 likes Hola ¿No teníamos 666 hace poquito? ¿Qué rayos? Eso fue una locura ¿Qué opinas del tema de Coscu? No, no sé, men O sea Yo creo que O sea, mira Hay algo que yo no entiendo Hay algo que yo La verdad Me cuesta mucho entender Pero eso no solamente pasa Con el tema ese de Coscu Sino que A ver ¿Cómo digo esto? De una manera que se me entienda No de que diga algo Que suene mal Sino de que Tú puedes admirar A una persona ¿No? Pero si esa persona Mete la pata horriblemente Y hace una cosa horrible Pues ya, ¿no? Valió madres Es que yo creo que la filosofía De vida De todos Debería ser Portarse bien Obrar bien Y si metes la pata En algo muy feo Obviamente ya Tu carrera se acabó, men Se acabó, ¿saben? O sea, así tiene que ser ¿Qué tal, Alejandro? Vámonos Hola, Tobikas ¿Qué onda, John? ¿Cómo te va? ¿Gami por qué eres tan bueno? No soy bueno No soy bueno, papu No lo soy No lo soy, brother ¿Suenas como mi abue? No, pero tu abue tiene razón Tiene razón A ver No, pero es que, mira Entonces Gerardo pone Entonces no hay espacio para errores Gerardo, Gerardo Depende de qué errores, eh Cuidado Depende de qué tipo de errores, bro De lo del caso ese de Coscu De lo poco que he visto Cuidadito, eh Que eso no es un error, eh Cuidadito O sea, cuidadito Eso no es error, eh Eso ya es crimen, eh Cuidado, bro Cuidadito Juan Felipe ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No sé por qué lo moví de una vez Nada más Leonardo, acabo de llegar Ya me voy Pero tengo trabajo No te preocupes, hermano Gracias por el apoyo Muchas gracias Gracias por el apoyo Qué amable Qué grande, bro Gracias Hola, Nagy Un saludo gigante Acabo de llegar Pero ya me voy Tengo trabajo MN Vámonos Contexto No Nada No, por ejemplo Les voy a poner una cosa que ocurre En la lucha libre Que estoy viendo otra vez Yo la veía antes Pero la dejé En el tema de la lucha libre Hay un caso que es medio tabú, ¿no? De un luchador que sí Según era muy bueno técnicamente Y tal Y la cosa Pero el vato hizo una cosa horrible ¿Ok? Mató a su familia Eso es horrible O sea, ¿saben? Entonces Yo creo que Tú puedes decir No, guau Era un gran luchador Güey, pero claro Lo que hizo ya hace que Pues vale madre Ya no importa Ya no se le puede recordarme A eso me refiero ¿Saben? No, no porque uno admire A una persona Lo tiene que defender A cualquier costa ¿No? De que Ah, no importa Actuaba muy bien O peleaba muy bien No, obviamente no, loco Obviamente no Eso es ese psicópata Claro, exacto O sea, no puedes defender eso Exacto Ahora, que cometas un error Eso no, bro Que diga Que no sé Si te salió una palabra fea No, bueno Eso sí es un error Eso sí lo entiendo Eso sí, papo De todos los Call of Duty ¿Cuál es tu fusil favorito? Ahorita te digo Espérame, espérame No pases de ronda Te lo ruego, eh Te lo ruego que lloro aquí ¿Cuántas casas Hay en los Simpsons? Milhouse Ja Ja Buen chiste, papu Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Te van, te van Por eso Baneamos por chistes malos Wow, wow Malísimo, dice No entendí su comedia Ay, Dios Ay, ay, ay Banealo por ese chiste Ey ¿Qué traen? ¿Qué traen? It is a little heavier Vamos No vemos Eh, Juan, cuídate Ya te vas No vemos, Juan Cuídate, boludo El sonido de la risa Lo necesito Cierto, Diego Epa Hay que meterle nitro, ¿no? Porque siento que estoy Un poquito estancado Ya llevamos No, 45 minutos No, una hora de directo Llevo ya, eh Una hora y no he hecho nada Ay, ay, ay Terrible Y me deja de ser tan guapo Que me sigue dando envidia Qué bueno Qué bueno que te dé envidia, papu La comedia Al igual que la habilidad del gaming Se fueron de sabático Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que recibir un palo ahí? Pues, no entiendo O sea, podías tirarla de la mano El punto es que el gaming pierde siempre, ¿no? Brutal Hola, Baichale Siempre pierde la casa No puede ser, eh Está bien, ¿no? Ahí está Perfecto Ey, Uriel No, Uriel Uy, cap Orozco Uriel, gracias por esa bomba, hermano Gracias, bienvenido ¿Cómo estás, brody? Qué bueno verte por aquí Gracias, brother Me excita tu voz AJ, ¿qué me dices, por favor? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se cayó el zombie? What? Qué random Gaming, yo sé dónde vives Vives en tu casa No da risa Eso sí no da risa, papu Lo lamento Pero tenía que decírtelo Oye De las perillas Ya está todo listo también ¿No? ¿Para eléctrico? Yo creo que sí Gracias por esa bomba ¡Qué locura! Gracias Hola, Psycho ¿Qué pedo? Gracias, carnal Gaming, casi mi mamá Me quita el celular de nuevo Oye, ¿pero qué haces tú Para ganarte todo el tiempo eso? Nada más por ver Los directos míos Yo creo que tu mamá Me odia un poquito Qué feo Qué feo que me odie tu jefa Antes de este canal ¿Has tenido más? Sí Yo tenía un canal Porque O sea, tenía el típico canal Así para comentar En los inicios de YouTube A ver Sobre todo Lo más épico De la primera etapa de YouTube Era de música Videos de música ya No había casi de juegos Nada Era muy raro Eso me parece increíble Cómo explotó el tema De subir gameplays Y ese tipo de cosas ¿No? Brutal, man Me voy a Dios Nos vemos Mario Cuídate Hasta 2009 Era raro ver muchos gameplays Me acuerdo que No sé Lo que había era Compilaciones de Sniper De Call of Duty Más nada Es como que Wow Ese tipo sube gameplay Increíble Qué raro Qué extraño Saludos hasta Nicaragua Reizago Saludos ¿Cuál hacemos ahora, papu? El de hielo Trágame tierra, ¿no? Trágame tierra Pero sí Vamos a tener que hacer El de hielo ¿Ya qué? ¿Qué más? Reventaste el botón De suscribirte Grande Qué amable Me gustan tus videos Sigue así Hasta luego Hasta luego, Guciel Adiós Los gameplays Lo empezaron Los guiris Sí, ajá Exacto Como dices tú Los guiris Uno de los primeros Que yo veía Se llamaba Zirgris Con Z Zeta gris Ese vato Era un francotirador Buenísimo De Call of Duty Pero muy top, man Y ponen los típicos Efectos así De cámara lenta Y tal, ¿no? La edición esa De 2009 2008 Get up Hola, Samuel ¿Cómo estás? Autista 777 Bienvenido, carnal No, el de fuego Todavía no Porque con ese Tengo que matar a zombie Entonces mejor dejarlo De último Si se puede Para Max Era muy bueno también Ah, él es de esa época Sí, viejísimo No sabía, eh No sabía que era Tan veterano ya Mi mayor ronda Es la 120 En Shinonuma De Waraguar ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece, carnal? En Shinonuma De Waraguar, eh Llegamos 911 likes Me parece que estamos Muy bien de likes, eh Ardiablo ¿Te comprarás La réplica De la Raygon Que vale 20 mil pesos? No, no vale 20 mil Vale 6 mil Pero no, obviamente no No me la compraría jamás Ni loco Aquí No gastamos a lo tonto Y ese muelle congelado Ya ves Está chido El gramófono No, no importa No, no importa Porque es que O sea, tengo que entrar Ahorita otra vez Y con la noticia De un modo zombie Outbreak en World Warfare 3 Imagino que lo subirás, ¿no? Sí O sea, supongo que sí Lo probaré, hermano Pero no voy a Primero que nada No voy a comprar edición especial Pero es verdad Que le dije esto a Franshu hoy Que sí extraño Lo de farmear camuflaje En Call of Duty Men Eso siento que sí me hace falta ya Para mantenerme entretenido Pues, ¿no? Y, o sea No voy a farmear Materia Oscura en Vanguard No, no Me quiere un poquito No me gusta Brote Sí, Brote está bien gacho La neta, ¿eh? No sé Llámenme hater Me da igual Yo me declaro hater de Brote Confirmo Levanto la mano Soy hater de Brote Lo digo No me gusta ese modo Porque no es un mundo abierto de verdad O sea, es un mundo vacío Sin alma Sin NPC Sin personalidad Ojalá tuviera algo de interacción Pero no tiene nada No tiene nada, men ¿Qué? Un dragón ahí Llenas con almas Y ya copia de Dreyzen No mames Eso no es nada Y en mí no se oye Ok Dale Incorrect pot Este de hielo ¿Qué otro juego juegas aparte de zombies? El de Zelda, por ejemplo Lo quiero jugar, hermano Se me tiene muy emocionado El de Star Wars Lo está jugando hoy también El nuevo El Jedi Survivor Es muy divertido El gameplay de ese juego Oye, ¿qué pasó con el ojo de las donaciones? No, es que Tú sabes Uno va evolucionando, papu Yo también trato de hacer eso Ahora, lo que me falta evolucionar Es cambiar el arte del canal Y las alertas Eso O sea, hay que evolucionar también ¿No? Uno se va adaptando ¿No? Va cambiando y tal Porque si siempre digo lo mismo Durante muchos años Pues ya la gente se va a aburrir de mí Más rápido Oye, me recomiendas el easter egg En solo de Shadow Si puedes en PC, dale Métele Métele, brother Sí, este es el Black Ops 2 Pero le puse un mod ahí Para que las paredes se vean grafiteadas Buen punto Ya ves, Rao Ya ves Ya es tiempo de mostrar el rostro No, peace No quites el grito de Dempsey No, yo digo sobre todo las animaciones No tanto los sonidos Es que, por ejemplo Qué buen sonido de Zombies Podría ser O de Bueno, de Call of Duty también Porque obviamente la de la bomba es de Multi Podría ser de bomba, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál se les ocurre que imponga? A ver, güey A ver, güey Ah Epa, pero yo no veo ese símbolo aquí, eh Está falla mi tablita O sea, ¿qué es donde tengo puesto el dedo? Ese es el que hay que pegarle A ver No, mi tablita está mala ¿Por qué no está ese símbolo? No lo veo, güey Ah, no, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Es el último Este Ok Increíble, ¿no? Cómo estoy aquí improvisando con mi Claymore Ustedes no sabrían hacer esto A ver, ahora sería Palito Esta de acá Estamos viendo un croquis Nos vemos, Rodríguez Cuídate El otro es... Dos L's No, ya me trono el escudo Qué pesaú Qué pesaú A ver, este sería dos peloticas Ay Ajá Sería Este de acá Dile que bailando la conocí Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor Listo Vamos con la Claymore Qué maravilla Qué maravilla Increíble Esa Claymore está potente ¿Verdad que sí, ven? Mi chuleta aquí, loco De alerta pone el sonido de la caja Cuando activa la liquidación Ah, pero Yusmari No es mala idea Pero es que creo que esa tiene copy Tiene copy Entonces me podrían llegar a poner una reclamación Podría llegar a pasar La de liquidación No sé si todavía tiene Es que ponían reclamaciones en YouTube por esa canción ¿El sonido del Panzer no te gusta para Naughty? No, yo no digo que no me guste Sino para cambiar, pues No es porque no me guste, eh No, al contrario Ah, qué pesado, man Qué pesado el zombie Qué pesaú Qué pesaú El sonido del Marwa cuando aparece O... ¿Cuál es ese sonido? Es como de la Poticón igual, ¿no? Güey, hay un sonido que es reciclado de la serie de Flash No sé si es el de la Poticón o del Marwa cuando aparece Lo que pasa es que no me quiero ver nueve temporadas de esa serie Solo para escuchar sonido, ¿saben? Y la canción de la caja tiene copy Se supone Ah, pero ¿saben qué sonido estaría bueno? El de Moon Cuando cambias almas con Samantha Ese estaría bueno Y ese no sé si tiene problema Yo creo que no Vamos por el escudo ¡Vamos! Ah, la de Brutus cuando aparece Puede ser, eh Y me, te has hecho todos los easter eggs Sí, señor Hay unos cuantos, como dos, tres que me faltan en solo Pero... De World War 2 y de Exo Zombie El sonido cuando Mario obtiene una superestrella Super Mario 64 Ni siquiera dono, pero me gustaría No, bueno, pero... Tampoco es que estoy diciendo que tienen que donar Por si dona a alguien, digo Capaz que ya no dona a nadie nunca más Y no se escucha, eh Cuidado, no lo habían pensado eso Cuidado, eh Puede ser Puede ser Ah, y yo no le voy a pegar las lápidas No, porque yo soy crack Claro El gaming se salta a los pasos del bastón, ¿no? Claro Claro Que no hay que pegarle a las lápidas Sí, ahí pone todos los pasos de los bastones en la Claymore Eh, Justin Rodríguez Llegué tarde, pido, perdón No, te disculpes, brother Gracias por el apoyo Gracias, Justin Bienvenido al directo ¿Cómo estás? ¿Cómo está, carnal? Mi carnalito Pararán, pararán, pararán Llegué tarde, pido perdón, cara triste Mi rey Nicolás, deja de estar inventando cosas, eh Deja de estar inventando que nadie te cree esa historia, Nicolás, eh Qué pinocho eres Nadie te cree esa historia Mi silla se partió a la mitad No, Benja No puede ser ¿Qué es peor? ¿Lápida, milky o death shot? Eh, la lápida Lápida es una... Ay Ok, cuidado con esa caída, eh Cuidadito Habría que comprar también esta, mirada Y voy a hacer el tanque de una, chavalines Vámonos ¡Lo vamos! Ya Ahí está Está hecho Completado Sí, exacto, Sanders Exactamente Eso me recordó cuando traqueó tu silla No, mi silla traquea siempre, eh Está delicada Está en la última Pero ella es una guerrera Ahí aguanta todavía Mi primo pregunta ¿Qué hago si perdí 12 materias? O sea, si tú perdiste 12 materias Ya, yo creo que ya estás crítico, ¿no? 12 materias es como que, bueno No existe nada Es mejor cambiarte de escuela, ¿no? Qué pena ¡Tururú! ¡Está mirope, cherry! ¡Está mirope! ¡Está mirope! ¡Tururú! ¡Nos vemos, Claudio! ¡Cuídate! ¡Cuídate, brody! La silla aguanta un par de pizzas, ¿va? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Respeta sinvergüenza! ¡Vamos! No, Warzone no les jugó hace años ya, chicos Todavía estaba Renacimiento Cuando los jugué ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Listo! Vamos entonces Al eléctrico Y ya ¡Va nada! ¡Vamos, tranquilo, John! ¿Qué pasa si tomo veneno Que está vencido a este vato? Está bien baboso, ¿va? ¡Record! La canción Cuando se activa el tanque En Black Ops 3 Ah... Hmm Pero esa no suena muy fuerte, ¿no? Y el sonido no es el mismo aquí Yo no me había fijado de ese detalle Interesante eso Yo pensé que era el mismo sonido, bro ¿Qué prefieres? ¿No salir de casa o no comer? La canción Cuando se activa el tanque en Bo 3 Ojos, 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 ojos O sea, suerte viviendo sin no comer, ¿eh? Suerte ¿Por qué Rusia no puede mandar un misil a África? ¿Qué traes tú, Samuel? ¿Qué traes? ¿Qué traes, brother? ¿Trancazo pa' ti o qué? Te va a meter un golpe, ¿viste? Hola, Samuel Me decepcionaste, Gaming No recogiste las tres piezas del bastón En una sola vuelta del tanque ¿Qué hago? Si todavía no tengo el eléctrico ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy loco, va Ah, no, sí No, es que no le pegué a las orbes Nadie se burle de mí, por favor No, bueno Me va a tardar tres horas, ¿eh? Ya estuvo ¿Cómo eres tan bueno haciendo el easter egg? Seguro, ¿eh? Muy bueno Se nota Segurísimo ¿Qué onda, John? Ya Igual la dejo ahí, ¿no? Está fino ahí ¿Qué piensas de Warzone Mobile? No sé, hermano Es que no he visto nada de ese juego Es que yo Lo que tiene que ver con Warzone No me genera ningún tipo de emoción, ¿eh? Cero ¿Sabes cuál es la principal causa de desaparición en África? No, ya Soporte Movistar, ¿eh? No, no Muy funado tú, ¿eh? Muy funado usted, señor, ¿eh? ¿Se te pasó por qué? No, no es que ando manquito Es que luego me distraigo Y se me va el pedo ¿Qué arma favorita es la tuya? Ninguna Todas son feas Ojalá me será la Mark II Espero Se vale soñar ¿Cuál es el récord de Berrug? No, lo he revisado, ¿eh? Te lo debo Te debo la data Esa Esa ya está Es que, a ver Esto siempre me confundo, ¿no? Sí, siempre me confundo con esto increíble Nunca me he aprendido bien cuál es cuál Bueno, las dos primeras, sí Las dos últimas, sí Baka ponchea el bastón de hielo Yo creo que todos alguna vez intentamos baka ponchea los bastones, ¿no? Bueno, en algún custom se puede, de hecho Volvería a jugar el custom de Minecraft Remastered de World War Mira, sí me gustaría, la verdad Sí lo he pensado A ver cuándo le doy Que, por cierto, ese mapa lo iban a sacar en Black Ops 3 Pero el creador dice que perdió la motivación de hacerlo Así que, bueno, ni modo No lo podemos obligar ¿Qué más? ¿Qué se le va a hacer, chaval? Debería subir tus shorts a Reels A Instagram Me da pereza, la verdad Pero en Instagram sí pegará No sé, no tengo idea Hoy me pasó algo raro Porque subí un TikTok dos veces, ¿no? Y las dos veces tenía 200 visitas nada más O sea, como que nadie lo veía casi ¿Por qué, pues? El mismo Debe decir que algo en el título le puse que no le gustó a TikTok Y me lo, como que me lo, no sé, regis ¿Cuál sería la palabra? Se me fue, eh ¡Restringir! Restringió, ya No sé con jugar Mi récord de ronda en este mapa Tranquilo, Draw, tranquilo Tranquilo con tus preguntas frecuentes Tranquilo, papu Ya, ahora sí A ver En Insta está igual que cortos, tan fuertes ahorita Pero desde ahorita los empezaron a apoyar, ¿o qué? Habrá que revisar entonces Dime, me dice el Easter Egg Demon en 27 minutos ¿Eso está bien o me...? Mmm, creo que está muy bien 27 minutos, sí Pero, ¿usaste algún tipo de trampa o algo? Digo, digo, digo Porque es que, o sea, ese tiempo estaba demasiado bueno, ¿no? No sé exactamente cuál será el récord, pero... Mmm Increíble Vámonos Listo, bastón de cielo completado Ya llevamos dos Sí, señor Me tomo mi tiempo, pero al menos se hace Lo importante, chicos ¿Ya hiciste el Easter Egg de Dreyzen en ronda 2? No, no, no Nunca me interesaba hacer eso La dificultad afecta a la hora de hacer el Easter Egg No puedes jugar en fácil Si esa es tu duda, en fácil no se puede hacer los Easter Eggs, hermano, ¿ok? Tiene que jugar en dificultad normal Bueno, aquí original, ¿no? Aquí se llama original No pueden hacer Easter Egg en fácil, chicos Porque si no, nunca van a aprender Siempre van a ser manquitos Por favor ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Yo sé que, claro Más de una hora está jugando en original Y dieron, listo Voy a aprovechar el bug Con zombies caminando Vamos a hacer el Easter Egg No No Obvio que no, papus Y los nuevos Call of Duty Tienes que jugar en línea Porque lo desbloquean el Easter Egg Con un parche Para que la gente no empiece a hacerlo Antes de que salga oficialmente Yo creo que, a ver Ahí sí lo hace bien Treyarch, ¿no? Eso está bien Y me reprobé matemáticas Y mis padres no saben qué hago Diles, Matías No escondas eso Créeme Les va a doler más que los engañe Bueno, depende, ¿no? Porque tienen unos padres muy estrictos Y capaz que te pegan un correazo Ahí sí no sé qué decirte ¿Harás directos en Kik? No No estoy tan desesperado Todavía no Oye, es que eso no ayuda en nada Mentí cuando reprueban, ¿eh? Eso lo hizo mi primo Y creo que Me marcó Para siempre Porque Él tuvo que hacer examen Como de reparación O extraordinario Que se llama aquí en México Y entonces mintió Y le dijo a mi abuela Y a su papá Que había pasado los exámenes Y al final Los había reprobado todos No mames Yo me acuerdo cuando llegó mi tío O sea, yo estaba con mi primo ¿No? Estaba jugando algo Y de repente le dice Pepito No voy a revelar su nombre No, no voy a doxear Pepito Acabo de regresar de tu escuela Y me dijeron que No te podemos inscribir Para el próximo año Porque reprobaste las trellas No mami Yo me salí del cuarto Y dije Oh 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 Trágame tierra Me voy de aquí O sea, la mentira Le duró una semana Loco Hasta que lo fue A inscribir mi tío Fue horrible eso Y el problema Es que pierdes la confianza Después con tus padres No, está feo eso Está feo, men No le pegó Pero tú sabes Le dio una Una plática así de Dura Me mordió hoy un perro Y luego me caí Samuel, mal día Lo lamento El peor día de tu vida Podrías decir, Samuel O qué Cuéntanos Mejor salir que quedarse Y quedarte como testigo Sí, sí, sí Yo no quería ser testigo No, no, no Eso no me incumbe Habrá morada, Mauricio Qué pregunta tan incómoda, ¿no? Y digo Muy incómoda esa pregunta, Mauricio Tadadam Tadadam Tres Cinco Siete Record Gracias por otra donación Gracias Record Muchas gracias Bienvenido Gracias Carnalito Gracias Brody Qué amable Listo Está hecho Muy bien, muchachos Vamos a agarrar esto y ya Los vamos Cara sudando Cara sudando Cara sudando Se están balaciendo por aquí Por mi casa No, no, no Yusmari Abajo de la cama Yo si repruebo una materia Le digo a uno de mis padres Si me da el éxito Bueno Pero Tampoco es que tus papás Te van a lavar por decir eso No, tampoco Pero al menos que Valoren que eres honesto Eso No, es que yo en la universidad Obviamente yo reprobé alguna que otra en la universidad Obvio, obvio Y cuando le tenía que decir a mi papá No Para decirles hay un truco Terrible Solo dije chocaste el auto Y luego le dices que es broma Y en ese momento le dices de la mala calificación Lifehack Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad No, no No, pero es que la que Raycott aplica Es decir algo más grave Y después bajarlo con la No, pero es que Raycott No, no, no No, esa puede ser peligrosa No la recomiendo La verdad Puede terminar mal ¿Qué pasó aquí? Cuando empezaron la partida de Alessandro Pues ya llevamos un rato ¿Qué tal, Rulo? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué me pones esa cara? ¿Ya te compraste el nuevo Zelda O no te la sabes? Taldo Lo tengo ahí apartado ya Estoy esperando que se desbloquee a medianoche Ya debería estar completo el paso, güey, ¿no? Yo creo que moví todas las perillas Si moviste todas las perillas, ¿o no? Dale ¿Qué tal, Burn? ¿Cómo estás? Mi récord en Berrugue es la 43 ¿Me superas o no? Nicolás, no te quiero superar, PSAU No te quiero superar, bro Tranquilo Disfruta tu récord, men No te lo voy a quitar, ¿ok? Estoy feliz con tu récord y ya Yo no lo quiero superar No me gusta, bro No me gusta Berrug ¿Qué tal, Juan? Así es, pero el Goro War Ragnarok Sí, el Goro War Ragnarok también, ¿eh? Qué emoción También estuvo bueno, loco Sí me acuerdo Pero ese sí lo jugué en directo Ese sí me acuerdo que lo probé en directo Con ustedes Ya listo Bastón eléctrico completado Vamos Listo Ya está Vamos Cuenta la leyenda que el gaming es tan humilde que nos dirá su nombre Ya lo he dicho Un verdadero somber que conoce mi canal sabe ya mi nombre Tú no lo sabes No lo puedo creer, niño Estoy decepcionado de ti Preguntaba si has hecho más No quiero pelear, gaming Ya tranquilo No, Nico, no De verdad Qué delicado, Nico Eres muy delicado No Nico, lo siento Pero mi fiesta de McDonald's no viene por delicado No te vistas que no vas, Nico No te vistas que no vas ¿Cuántas veces te has pasado a Origins? Como más de 50 A lo largo de 5 o 6 años Por ahí Creo que tampoco está tan mal Lo hago una vez al mes Saca la cuenta y ya Una vez al mes se hace Origins Y si faileo siempre suelo hacer revancha Así que ya Ya sabes ¿Qué pasa? Manson Army ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, bro? ¿Todo bien? Se llama Elber Ok Ok ¡Andrew! Gracias por esa donación Just Andrew Qué bueno verte de vuelta, carnalito Loco, siento que esta ronda Llevo que como media hora aquí ya, ¿no? Dios mío Qué pereza Qué pereza, por favor Oye, de hecho sí Esta ronda ya ha sido eterna ¿Se acuerdan que la empecé Con los robogeneradores? ¡Diablo! Pasada de ronda ya ha pesado No me hice la de pasada de ronda, eh ¿Qué tal, Cortés? ¿Cómo te va, carnal? Carlos, pero no se identifica con Charles o Charlie Sí, no A mí no me pega Ninguno de esos dos No, no, no Admitámoslo Todos en el fondo Sabemos que Taqueo es el personaje Más carismático A nadie le importa Taqueo A nadie le importa Taqueo A nadie A nadie Hola, funny A nadie le importa A nadie Sí, me llamo Carlos Pero eso no es un secreto Ya lo he dicho Ah, Rulo Ya no te pelo Lo siento, Rulo Y hay nueva gente Lo lamento, Rulo Que ya está en el olvido, papu Sí, como siempre digo Taqueo Purito Más aquí ¿Qué sería de tu vida Si no fueras youtuber? Pues estaría trabajando En lo que estudié ya Listo Se viene Último bastón Ok, a ver Samantha Dime la frase Por favor Dime la frase Por favor A ver A ver si me tira La mejor frase del mapa O no Dila, dila, dila Every journey Dilo Callate, Rectofen Hablando mucho Espera, espera Espera, espera Pero él no podía Él no sabía Qué hacer Oh Jorge, Lizarraga Gracias, Jorge Gracias, Jorge Que amable, papu Ahí está Esto Esto Este Step 1 Oh Dios Lo dijo Oh Dios Qué pedazo de frase No, no puedo No puedo No puedo No puedo con esa frase Dios Qué nivel Maribel Dios Lo dijo Dijo La 11 Ya Cuidado con la luz Cuidado con la luz Vamos a llenar esto Vamos Esa frase para donación, sí, 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 en español, ¿no? En español Cuando había creatividad, exactamente Palabras que llegan al corazón, al cocoro Ah, ¿qué significa? Dice que cada viaje comienza con un simple paso Este es el primero O sea, cuando ya vas a completar los bastones, ¿no? Te dice que vas bien en el easter egg, bro Por eso está top, man Y es una referencia a la misión de Borkuta Lo que pasa es que en Borkuta no... No me emociona tanto como lo dicen todos los gritos ahí ¿Te gusta algún anime? No, bro Yo soy de berserias de carne y hueso Normalmente duro en el easter egg como dos horas, dos horas y media A veces hasta tres A ver si buscamos ya los perks, ¿no? Speedcola y mi stamina Cambiarte de movistar Qué pesaco movistar, ¿eh? Qué pesado ¡Tiririrí! ¡Vamos! ¡Vamos! Arcos o bastones, Gaming A mí me gusta más el diseño de los bastones Pero los arcos están más rotos Todos los arcos están rotísimos ¡El negro UXD! ¡Gracias, bro! ¡Gracias por el apoyo! ¡Bienvenido! Y el sinvergüenza de Reinaldo A esta hora, Reinaldo, ¿dónde estabas? ¿A dónde estabas? ¿Dónde estabas metido? ¡They were so wrong! Y esto sigue, ¿no? Pero todavía no he terminado los bastones Una vez mi amigo y a mí se nos buggeó Juger en Mob Y no lo podíamos comprar ¿No será que te lo bloquearon, no? No será, ¿no? Que te lo bloqueó, Brutu ¿Listo? ¡Se finí! Completado Ok Me largo Vamos a terminar el bastón de fuego ¡I will be free! Gaming, te recomiendo Kimetsu no Yaiba Es un anime que te impresionará Mario, es que no me gusta el anime, pa No me late nada, men, ¿sabes? No me prende, bro No, la verdad, no me late, wey ¡Hola, Foxy! ¿Cómo estás, bro? ¿Todo fino? Paso 2 Lluvia de mortero No, así no se llama No se llama lluvia de mortero Mira, mira quién viene El bobolote este ¿Dónde estás? Hola Ah, ya no eres muy... Muy crack, ¿no? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Bueno, muchachos Vamos a desviarnos para comprar los perks Vámonos ¿Esto está Dragon Ball Z? Claro que sí Pero yo no he visto Dragon Ball hace tiempo ya, eh Dragon Ball Z, men Es que yo siempre Creo que Ese tipo de animes No hay que contarlos de esa manera Porque yo Lo veía de pequeño Y no pensaba que era anime Pensaba que era caricatura Y ya, ¿sabes? O sea, no es de que Me encanta porque es japonés Sino porque es God Te ríes como un aldeano de Minecraft Ja, ja, ja ¿A qué te refieres? ¿De qué hablas? No sueno así No, pasé de ronda Qué feo Qué feo Perdió otra ronda Como un babieco Dos diamantes por un pan, dale Dante Samurano ¿Cómo estás? Soy ese por ciento Que no está suscrito Pero ve todos tus videos Soy malo Pablo, pero si hoy Tengo activado Modo solo suscriptores Pablito No me estás mintiendo, ¿no? No, creo que te hayas suscrito Solo para comentar Y te le vas a quitar la suscripción Estaría muy feo, Pablito, eh No te creo capaz De hacer semejante barbaridad Estaría muy feo Pinocho Talía va a pasar No me importa No le tengo miedo al éxito Vámonos Top 10 personas sin sentimientos ¿Qué? ¿Qué? No, mentira Eh, Pablito, viste Ya Ya se te vio, ¿no? Te descubrimos, Pablito Pinocho Saludos, Javi Saludos para ti A Trunks le cambiaron el color de cabello Azul en Dragon Ball Super Wow, gracias, Game Por un dato que nadie te preguntó A ver Eh, 11, 5, 9, 7 5, 7 5, 7, 6, 4 5, 7, 6, 4 ¿Cómo 6, 4? Sí No, 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 no Este paso no se Antes lo sabía Leí rápido Pero no sé qué paso, men 5, 7, 6, 4 Chita Chita No Lo hice pero súper mal, eh Si lo hice bien Si lo hice bien Ah, ok, ya, ya No, no, no Tengo 5, 7, 6, 4 5, 7, 6, 4 Muchachos A ver, güey Ya 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 Ok, no, está bien Gracias 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 Me largo Vamos No, ya está Ya está, ya está Listo Gamer, tú eres raro La verdad Gamer 5782 Tú eres raro Yo siento que Hay gente de verdad Como el vato es el gamer Que me odia Pero siempre está aquí ¿Por qué? O sea, ve un sitio Donde seas feliz, vato ¿Cómo puede ser que lo Lo más divertido de tu vida Sea tirarme hate y ya? No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Bro, ¿cómo consigo Los puños elementales? Ah, ahorita te lo Es que tienes que Completar los cofres Debes completarlos Alguien que me diga Si es bueno El Call of Duty Cold War Está en oferta Si está en oferta Cómpralo Aprovecha, bro Pero una buena oferta Acuérdate que Todos los DLCs Son gratis ahí Tampoco hay tanto ¿Le gusta la música de Adele? Pues solamente Escuché como dos canciones De ella Así que No sé Diría que no Porque no No conozco como tal Su música Y creo que escuchaba Las típicas, ¿no? Las dos populares Las de siempre El Laco 3 Está a 67% de descuento ¿Están todos los COTS En descuento? Bueno, pues ya saben Aprovechen A los que me preguntan Siempre que si vale la pena Pues bueno Aprovechen ahorita Muchachos Hola Rising Y ya Faltaría este Nada más Está hecho ¡Listo! ¡Vámonos! Bastones completados Ahora sí viene El verdadero easter egg Se acabaron los jueguitos ya Modo serio Sigo sin creer ¿Cómo en todas tus partidas Logras sacarte situaciones Bien feas? Bueno, Pablito No te creen Algunas quedo ahí No te creas No me salgo de todas ¿Compras Tamiro? Gerardo Me gasté el dinero ¿Cómo no se escucha? Ah, porque está hablando Rictofen creo O por lo de la orbe Sí Por lo de la orbe Ah, me saludo gaming Ignorando mi pregunta Wow Increíble Estoy feliz y triste Dice Rising Song El gaming nunca gana, eh ¿Ya vieron? Nunca gano, pa Siempre pierde el gaming Terrible Ah, es que me saludo Pero no le yo la pregunto No, no puede ser, eh Chavalines No puede ser Por favor Por favor Tanarán Como cuando hoy te caíste Estabas en el barro Eso fue una caída dolorosa No la hubiéramos recordado No era necesario recordarla Hacía falta, brother Primera vez Primera vez Primera vez Escudo Aguanta, aguanta Porque con el bastón Estamos bien, papu Con el bastón Estamos fino, filipino ¿Qué tal, Víctor? Y recuerden que aquí Podemos hacer el trucazo El bastón de fuego Así que ya Hay que hacer el mortero Y se va a venir ese paso Para llorar Que por cierto Ese paso si no tengo Stammerop No sé cómo sería No me animo Yo no voy a ir para allá Nah Por favor Un Kabum Para no tener que ir Please Vamos 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 ¿Qué onda, Lalito? ¡Eh! ¡El caseta Brian! Carlos, me puedes saludar Y me puedes leer Pregunta Sí, sí te puedo leer Sinvergüenza Sí Sí, porque es que tú Te das muy gracioso de donar Carlos, me puedes saludar Y me puedes leer Pregunta Sí, porque el Brian Se la da de muy don comedia Donando antes de empezar Los directos Cuando ni siquiera estoy ahí No da risa, Brian No da risa Ahora sí te leo Gracias por el apoyo Gracias 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 No da risa, Brian No da risa Ah, mira Kabum Te pires Listo Oh, qué buena Pa Qué maravilla Cuando todo sale bien No, qué bonito Qué bonito Cuando todo sale bien Sí 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 Sí, peace No te voy a liberar No te voy a liberar nada Pesada No te voy a liberar nada Ok Que te pires Que te pires No, yo sé que apagaron El generador Pero iban a apagar más Si no los detenían Con el Kabum Ya llenaste los cofres Eso es para el final Brother Vale el apuro Eso no se hace ahorita Carnal Cuidado con la luz Cuidado con la luz Ok Vamos En Blacos 2 los puños pueden esperar No hay en Blacos 3 igual, ¿no? De hecho en Blacos 3 más Porque como tiene chicle No es necesario Es que yo creo que depende Depende como tú quieras Hacer el easter egg, ¿no? Como se te haga más cómodo ¡Brian! Tú y yo sabemos que somos Los mejores amigos De caer de cara sonriente Cara sonriente Gracias, Brian Hablamos todos los días, Brian, ¿no? Gracias, bro ¡Gracias! Siempre me dio gracia Como todos se preocupan por Samantha Y Rectofen la ignora épicamente Rectofen ya es un culero, bro Claro, lo que pasa es que Rectofen Es el que como que Como que no le sorprende y tal Ah, ya, ya Calma, 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 calma Calma, vámonos Vámonos Sí, ya va a ser el paso de los morteros Pero es que no los tengo todavía Esa es la cosa ¿Sabes? Ah, voy a buscar el escudo Y ya Let's do it Ah, no, pero primero Me conviene poner ahorita El bastón ya Para que salgan los tres gigantes Acá de rato Bueno, sí, ya Sí, ya, ni modo Primero el escudo y eso La verdad que me encanta Que juegues Origins Ya que fue el primer mapa De Cotsombies Que jugué de muchacho En serio A mí no me gustaba nada, eh Nada Por lo complicado que era, supongo Es que ni siquiera me acuerdo De cuando lo probé por primera vez No recuerdo nada de eso Eh, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Yo creo que en la etapa de Black Ops 2 Salvo modos de Dead Y un poco de Buried Sí estuve muy alejado del modo, eh No, no estuve así metidísimo Toda la época Es que Die Rise Creo que sí me hizo perder Un poquito las ganas Porque, por ejemplo Cuando salió Pueblo Y Trans y eso Sí me acuerdo que yo hasta veía Directos de Pueblo De un vato que se llama ProSyndicate Que el vato se hacía ronda 50 ahí Me acuerdo que veía O sea, de lo poco que consumía de zombies Gaming, saca el Black Ops 2 Que lo representas mal Ay, qué pesado, man Qué pesado Ay ¿Por qué viene? Ah, ya, para poner esto No, definitivamente No estoy para practicar Spirron de este mapa, eh Tan, 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 tan Güey, ¿creen que haga lo del mortero A la primera? Yo lo veo difícil, eh Hay que decirlo Yo creo que hoy voy a Hoy voy a hacer el ridículo Can't break the seal Me perdí medio directo Por el internet en Venezuela No, Paola, bienvenida Si vi que comentaste Al principio del directo, de hecho No te preocupes ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu novio? Yo completé Origins Pero con un hacker Que me tocó en Black Ops 2 Pero sí cuenta, ¿verdad? Claro Claro que sí 100% real Hola, Amfetti Eres nuevo Bienvenido al canal, hermano Espero que te guste por aquí Te quiero un abrazo, pa ¿Tienes un corto de cómo lanzar el mortero En este paso? Sí, sí, sí tengo De hecho, sí Y tengo un truco para Black Ops 3 También donde es mucho más fácil O sea, traté igual de De explicar De la mejor manera Porque este paso De todas maneras es difícil El del mortero, eh No es que Ves un video y listo Garantizado 100% Lo vas a lograr No, pero Te puede ayudar ¿Se perdió el zombie? Ah, ya Va a venir Panzer ahorita Seguro, eh Hola, guapo Te extraño ¿Qué tal, Vladis? ¿A poco sí nos conocemos tanto así? Hola, Tomotito Gaby ¿Es mejor hacer el easter egg Uno solo? O sea, Vladis Yo sé que tú te suscribiste En Twitch, bro Pero aquí no te he visto Comentar tanto Pam, pam Y tú ya estás en mi canal ¿Qué? Por Bajabi Ay ¡Marico! Increíble Increíble Cómo lo supe Que venía el Panzer, eh Wow Increíble ¡No, no, no! Ay, ay, ay Increíble Cómo lo supe, eh Increíble Aquí eres un fantasma No pasa nada, eh No hay pedo, bro Ya, espera Aquí quiero hacer el truco bien Como Dios manda Así, ve Ya Pam, pam Este ritmo No lo vas a lograr Nunca, Gaming Nunca Ay Tres días para cambiar Tres días Ok, bueno, ya Vamos Ja, ja, ja Gracias por ese insta kill Muchacho Gracias Supongo que el bastón de hielo Sería más top Pase el mortero, ¿verdad? Porque el ataque Se queda mucho más tiempo ahí Ya está la piedra Ja, ja, ja Vámonos Tum Qué fácil, eh Qué maravilla No saben Cómo me encantaría Borrar de mi memoria Ojalá que en el futuro Creen eso, men Un dispositivo que te borre Cierto recuerdo de algo, ¿no? Pero y si luego Y si luego no te gusta Te imaginas Y si me borro los recuerdos De Origins Y ya no me gusta Eso no lo había pensado Estaría feo, eh Es que me gustaría No, yo sé Ya lo he comentado De Yabu Es que es una idea Que quiero llevar a cabo, men Para la serie sobre todo Me gustaría borrar Breaking Bad Y disfrutarla nuevamente ¿Qué tal, César Omar? Qué miedito Ese truco del escudo No lo sabía No lo sabía Pero solo se puede aquí, eh Black O3 no Es que en Black O3 igual Puedes usar, ¿sabes qué chicle? El gratis El de espada desolladora Con ese aumenta El daño cuerpo a cuerpo Entonces Ahí puede que no te cueste Tanto hacer Lo del mortero, güey Siempre me acorralo En ese huequito, eh Cómo me encanta Pasa penuria aquí Dios Está hecho No, no, no Qué nivel Maribel, eh No, chicos Cuando quiera Le doy clases aquí De esto No, no, no Yo no puedo, eh Yo no puedo Ya saqué mi ultra instinto Activeza y a Jim Blue Vamos Ojalá que Hagamos el papelón Ahora entonces Te conocí hace años Pero casi no comento No, tranquilo, bro Si, en la morada Te obligue a suscribirte, ¿no? Te obligue a suscribirte Te amenacé A B B Ojalá que no sea ¡No! ¡No! Cuidado, mira que yo vi un glitch Que le pasó a A un streamer gringo Al Condempizza De que la pata esa Lo sacó del mapa, eh Y valió la partida Así que cuidadito Cuidadito Creo que es algo Que solo pasa aquí en Plutonium ¡Bala de oro! ¡Sí! ¡Hola, Cruz! ¿Te imaginas que me hubiera dado el casco de una vez? Ya va, ya va Que hay muchos zombies, eh Yo no puedo así, eh No, 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 no Yo así no puedo Es que no puedo No puedo Si Maxamo No sea malo Saca el arma ¡Ah, no! Estos zombies se van a morir Y ya, creo, eh ¡Sepárense un poquito, Zombers! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Samantha! ¡Por favor! Por ti volvió el amor al Cotsombie ¡Hola, Jun! ¿Qué tal? Me alegra, hermano, eh Me alegra que hayas regresado al modo ¿Qué pasa, Atlas? ¿Qué sucede? ¡Ah, ya tengo el casco! ¿What? A la primera me dio el casquito ¡No! ¡Qué... ¡Oh! Dime, fijé Es que no escuché el sonido, eh ¡Qué... ¡Oh! Pura suerte brutal, eh Ahora hay que demostrarlo aquí Haciendo a la primera Lo del mortero Mira, estos dos están sin brazos Sí, esos dos están sin brazos Pero... Voy a dañar al otro ¡Sangre de zombie! ¡Sangre de zombie! ¡Sangre de zombie! ¡Sangre de zombie! ¡Ay, Dios! ¿Qué hacen? Bueno, ya están Vamos a dejarlo que están ahí con sus cosas ellos Mejor no me meto ahí ¡Ah, la pala de oro ya la tenía! ¡No manches! Uy, yo no sabía que tenía la pala de oro ya, eh Te lo juro ¡Ay, viene de este lado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y va a pasar de ronda ¡Qué pesadilla! Va a pasar de ronda, va ¡Qué pesado! ¡Ah, no, no pasó! ¡No pasó! Ok, ok Chicos, voy a fellar De este lado no estoy acostumbrado, eh ¡Héctor del ángel! ¡Gracias por la donación, Héctor! ¡Qué amable! ¡Hola, Toxic! ¡Héctor, qué amable, pa! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver No seas mamón ¡No, no, no, no! ¡Di! ¡A ver si llego! No, no creo, eh ¡No, bueno! ¡No, marico! No, por favor Nadie diga nada Nadie diga nada ¿Ok? Nadie diga nada Nadie vio eso, ¿ok? Igual ya, ya el último no llegaba, creo, ¿no? Espero que no llegara No llegaba, ¿verdad? No Por favor, por favor, por favor Cálmense Muchachos, cálmense Tranquilos Ese lado es que no me genera confianza No, no, no Bueno ¿Sabes lo que me da risa a veces? Que te apuesto que ahorita que voy a hacer esto Va a pasar el gigante otra vez y del lado que me gusta Estoy seguro, pa Un Max Amo P Ya, pesca, usa Un Max Amo Max Amo No, qué gacho Pasado de vuelta, pesado Ah, bueno Papelón tras papelón Parece que no le hice daño a ese El casco dorado Es que cuando O sea, que no me aplaste Emocionado por Zelda César Emocionado Es poco, loco Viste que ya Las calificaciones 10 de 10 Obra maestra No, no, no Qué ganita de jugar Ahora, eso sí Puede que los controles Se me dificulten un poco Eso vi que decían Algunos periodistas No mames Era de este lado Ah, hijo de Ah, no, no Ok, no era de ese lado No importa, chicos No importa Ah, Ghost Este es el primer intento Papu Primer intento del día Por favor Vamos a darle Ahorita se va a venir Esto en HD Se va a venir el paso ya ¿Por qué no agarraste antes El Double Tap? Pero, ¿qué tiene, pues? Está bien, ahorita Si lo agarrabas antes Después no podía comprar Un Quinto Perk Vamos a llenar el cofre Mientras, ¿eh? Qué maravilla Si no perdemos tiempo Aquí, muchachos Reto Somber Jugar zombies Y tener novia ¿Quieres poner ese reto Para el chat o qué? Vamos Sangre de zombie ¿No te vas a llenar ¿O qué? ¿Dónde te vas a llenar? ¿Son 25 zombies o 30? 30, ¿no? Me imagino que serán unos 30 El Double Tap 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 Ya, ya Listo ¿Crees que la filtración nueva De COD sea cierta? Yo creo que sí Bye, Javi Porque como lo dijo Charlie Intel Cuando lo dice Charlie Intel Es porque ya algo De información También tendrá él Charlie Intel Es una cuenta Que tiene contacto Además con Directo con Carlos Dutti Vamos Kimmy ¿Para cuándo De Rise? Nunca Nunca De Rise Nunca De Rise Yo lo que Todavía no puedo entender Es cómo Activision Sigue Delegando a Slashammer A hacer un Carlos Dutti Y ellos solos No lo puedo creer De verdad Te lo juro Le tienen una fe Pero loca Loca, loca No seas gacho No 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 Atrapado En este paso De por vida No, no creo Que haga directo Del Zelda Muchachos No creo No, no Una hora esperando El pie No, no No creas No creas Pon el directo 8K A ver Si el directo Lo ven en una pantalla Pequeña Se va a ver Pero poca madre Ahora Si me ven en una tele Bueno chicos Todo pixeleado Como Minecraft Algún tip Para Setsubo Mira Mi querido Setsubo Es un mapa 100% Infravalorado La verdad Eso es lo que Te puedo decir Un tip como tal Te lo debo No Puedes hacerlo Y convertirte en araña Hoy subí un corto De eso No entiendo Que tratas de hacer Tengo que esperar Que venga El gigante Con el pie Iluminado Para entrar dentro De él Y tengo una ventana Como de No sé 10 segundos Para tirar un mortero Ahí Y que rompa Esa pared O ese piso Esa baldoza Vamos Vamos No, espero Yo no tener que Estar dos horas Aquí Gloria bro Pueblo que Dice Paola Te voy a poner Canta el himno El directo Lo veo en la tele Pero en resolución 480 Y no se ve mal Que depende También Si me quedo parado Puede que se vea mejor Pero cuando te empiezas A mover Ese es el problema Como adelanta la parte Donde te sale El paso del mortero Ya me va a tocar Ahorita Ya me va a tocar Ahorita Wey Tranquilo Tranquilo No seas gacho No te preocupes Y sale este paso Y ya sale todo No hay manera De filiar Después de este Que pesadilla Cuando quedan dos Y se juntan así Como parásitos Dios Dios Si, en Twitch Se ven mejor Los directos Eso ya es por Los servidores Que tienen Son mejores Que los de YouTube YouTube como que Lo de directo No le inviertes tanto No, 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 no Ay, ay, ay 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 Ah, para que los tres gigantes Vengan a la vez Es lo de poner El bastón de fuego abajo Bueno Aquí en Black Ops 2 Que se puede hacer el truco En Black Ops 3 Tiene que poner todos los bastones En cada uno de los gigantes Ustedes sabían Que mi novio me puso un video De tres horas Sobre el lore de Cotsombie Definitivamente Es el indicado Sí, sí, ¿verdad Paula? Ustedes sabían Que Por ejemplo Si uno se va volando Con trucos, ¿no? Dentro de los gigantes En realidad no hay nada ¿Sabían? Cuando uno entra dentro Del gigante Te manda como a Por allá creo Por fuera del mapa Ahí es donde se encuentra La parte del robot Es un poquito anticlimático La verdad Pero bueno Mejor no pensarlo De esa manera Orchata Horchata Horchata Sí, el escudo Loco Rayos ¿Volvería a jugar ExoZombie? No No quiero No quiero No quiero No, sí Sí lo jugaré Pero No sé Cuando me provoque Es que ese es el asunto Ese dato perturbador Para un reel Ah, pero un reel Dice, mira De Instagram Vaya dato perturbador MSWR ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, brother? ¿Tus amigos saben Que tienes un canal Así de grande? Mis amigos saben Que tengo un canal Bueno, de hecho La última vez Que me junté Con mis amigos De la vida real Les comenté De que tenía Un canal secundario Y quería llegar A 100.000 Mira, ya lo logramos Ya, qué top Qué bonito Qué bonito Ay Qué God God Es God Creo que tampoco Está de este lado Quiero llorar Ay No, tampoco Qué pesado Men Qué pesado Porque no No, es que no deja De nevar Porque es la misma ronda Es muy manquito Para exo-zombies ¿Verdad, gaming? No tanto que sea manquito Porque, a ver Yo he completado El último mapa Exo-zombies En solo Y en directo Lo hice con Ervik O sea, sí lo puedo Pero es que el estrés Que te da eso No lo vale, loco Las ganas Que te vas acá A completar Si este eres ¿Quién te lo devuelve En la vida? Nadie Nadie, hermano Dale, si me da chance Rapidito por el escudo Sí, en Black Ops 3 También está vacío Sí De hecho en Black Ops 3 Fue donde lo vi Lo del gigante Es que igual eso pasa mucho A ver, a ver, a ver, a ver Bien Él, por ejemplo Yo estaba revisando Hace tiempo que puse a revisar Revelations, ¿no? Con Mod Menu Para volar por toda la zona Es que Siempre me he puesto a pensar De que habrán dejado Alguna textura rara Por ahí, ¿no? Algo que hayan Eliminado Pero no encontré nada Nada así Súper interesante Buenas noches, PHD ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Listo Ya, dejamos uno solo Qué mantequilla ¿Has visto los Alucines de ¿De qué hablas, José? ¿Qué hablas? No entiendo No comprendo Este paso da flojera en solo Sí, es verdad Pero No cualquiera lo logra También También es cierto Tranquilos Que ahorita viene el gigante Pero Bueno No se burlen Si fallo otra vez Por favor No se burlen Si fallo otra vez Isaías Pero si acabo de subir Un top hace dos días Ya me estás diciendo Que pa' cuándo otro Isaías Por favor Tú no me conoces Papu, ¿no? Estás pidiendo demasiado Ah, ok Viene de través de este lado Trágame tierra El juego quiere que lo haga Como un hombrecito valiente Yo lo que quiero es que el mortero no rebote ahí ¿Sabes? Dale, papu Antes de que se pare el Ah, el zombie no va a respawn Está atrás mío ¿Qué onda? Bien Buenos días Ay, man ¿Cómo andas? Dale Qué miedo, pa' Qué miedo Qué miedo, pa' Ay ¿Y si lanza? Sí, voy a hacer eso, Dani Creo Es que luego No sé, Dani Porque digo que lo hago Y me desespero Y tiro al otro Voy a esperar Lo cual le di en el último momento Vamos Vamos No, mami Mira dónde tira el No, mami Marico Que acaba de No, mami Trágame tierra No, papelón ¿Por qué tira el mortero ahí? Pregunta seria Pregunta seria ¿Por qué tira el mortero ahí? What? Es que ¿Por qué? ¿Por qué? No importa No importa No pasa nada No pasa nada Va a venir ahorita otra vez Sí, sí me daba tiempo ¿Por qué no corriba? Ah, mira El destino me acaba De dar una segunda oportunidad Qué maravilla Qué bonito Gracias Muchas gracias Gracias Quita Ya, ya Porfa, porfa Rápido Rápido Listo Ya, muchachos Y ahorita se viene el gigante Del lado que me gusta Así que no se preocupen Vale la pena No voy a pasar De esta cosita voy ¿O qué? Vamos No, no estás jugando FIFA Oye, entré a FIFA Pero no encontré Ni un partido Estoy jugando el FIFA viejo Entonces ya no quedan jugadores ¡Tómala! Vamos Que te pires Y te salí De la jefe Verdad I thought Uy, qué pedo Dale, pesado Mate, como a 20 zombies ahí Ya, ahora sé Ahora sé ¿Alguna vez jugaste Call of Duty Big Red One? No No, no, no Pero es Call of Duty 2 Big Red One Así se llama Call of Duty 2 Call of Duty 2 Big Red One Vamos 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 Si la falla me cortó la pichula No, mentira No, mentira Mentira, mentira Mentira Dale, dale Si no, me eché para atrás Porque dije No, no, ya sé que después No vaya a ser que después Muchachos Pero la tiré al otro mapa No Chicos No duden de mí No duden de mí No duden de mí Por favor Por favor No duden, duden, duden Duden, duden Duden What the fuck What the fuck What the fuck Quita Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver Ya, ya, ya Listo Ya, ya, ya Ya pasó Ya pasó Vamos Ok, ok, ok Ok, ok, ok Tranquilos ¿Qué le respondo? Tranquilo Bueno Todo bien ¿Soy ese? Sí Ay, Dios Increíble Increíble Por hablador Increíble O sea No, no Vayamos tan Tan sobrado No Nada que ver Papu Mira Voy a tirar un mortero Para que me dejen en palos Sinvergüenza Esto ahí Wow Ya Ya, ya Only on earth Can he be defeated Ok, ok Un sangrecita de zombie Para no tener que agarrar El bastón de hielo Dale No seas malo No seas malo Dale, dale, dale Papu Sabes lo que voy a hacer Y me da igual Voy a llenar los cofres Hasta que me de un sangre de zombie Sí 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 Qué huevos de reloj Estón de hielo y tal No, no, no Mucho texto Exceso de texto ahí ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Cómo va todo? Bienvenido, hermano Hola, Dani Bienvenido ¿Y estaré cocinado? Parece que sí Parece Eso esperamos Esté cocinado ya Vamos a terminar lo de cocinar Y que no venga ahorita el gigante de en medio Hola, Sebas ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, niño Bien ¿Qué onda, Gaming? ¿Qué paso estás? Pues acabo de tirar el mortero ya Maté a los Panzer Ahora tengo que llenar los cofres Estoy esperando a que me suelten un sangre de zombie Y hago el del avión Aunque bueno Cuando está nevando Me da cosita, eh Me da miedo Mira, viene Panzer Qué maravilla, eh Qué maravilla Qué bonito es lo bonito Hola, Panzer Anda pa' allá, Bobo Anda pa' allá, Bobo Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Listo Epa' ahí Me quito el escudo ¿Qué? 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 Max, ammo, ammo Ahora no va a salir nunca, ¿no? Ay, ya no hay sangre de zombies para ti Ya no existe eso Quita Muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Por aquí Sangre de zombie No Insta-kill Hola, solo Uchiha ¿Cómo estás? ¿Cómo va, carnal? Ay, mira que en esta partida Me han salido bastante sangre de zombie, eh De hecho Unos cuantos Ah, no me dio chance de llenar Qué pena ¿Alguien sabe cómo es mejor tirar de Liquid Divinion Cuando los tiene? De tres, de tres De tres, ven Porque es que de uno yo probé mucho también Y no O sea, ten en cuenta que es totalmente al azar Puedes usar el recetario de Newton Y ya con eso Posiblemente consigas mejores cosas No, es que me da pereza el bastón de hielo Muchachos Una ronda más Y ya en esta al final No me lo da todavía Pues busco el bastón, ok Lo busco Vamos Ahí está Ahí vamos, ahí vamos Ahí no está soltando nada ¿Qué onda? Ay, no manches Qué gacho, no Qué gacho No, no da nada ahora, loco Increíble Saludos, Leonardo de Honduras Un saludo Un saludo, carnal Brother Tomala Tomala Ay, ay, ay Ay Ahí está Quita Vamos Vamos Sí señor Completau Completau Qué buena, eh Qué buena, chicos Sí señor Hola, Dani Llenemos el último cofre por acá Me mandan un saludo a Tonduras Saludos, bro Saludos, Salinas Todo bien Mira, ya me he dado otro de todas maneras Ah, podemos tirar un morterito por acá ¿Por qué no? Gracias Qué buena Ah, mira Hay una cosa, Justin Si tú tumbas el avión Como yo hice ahorita Y no logras matar al zombie de una vez Aléjate de esa zona Por favor Porque El problema del zombie invisible Es que si tú lo matas Mientras tú estás normal No con sangre de son Viento se buguea Es el problema Así que aléjate de esa zona Mata en otra parte En Júger o O no sé Bueno, sí Nada más en Júger Es donde tienes espacio O en estamino Listo Completado Vámonos Vámonos chicos Sí 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 Y ahora tiramos de caja Buscamos la Mardó O será un sueño muy guajiro Bueno, primero vamos a hacer el paso de abajo Quita Vamos a hacer el paso de abajo primero No nos adelantemos Poco a poco Y buscó de una vez el Maxi ¿Serán también? No sé si te acuerdas Pero yo fui el que te pidió Que cuentes una historia De algún desamor que hayas tenido Pero a ver hermano Obviamente Papu 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 Pelaste el oído O sea, tú comprenderás carnalito Que no eres el único Que me pregunta eso, ¿no? Digo, ¿no? Comprenderás, ¿no? Toda la gente que puede estar en el directo No eres el único No es como que una pregunta Wow Única, total, ¿eh? Papu Por favor No seas malo, ¿eh? Sea malo ¿En qué paso vas? Pues ahora lo que nos toca, bro Es lo de abajo La munición para otro día, ¿no? ¿O no? Oye, ya va Pero lo de la munición Sí es verdad, ¿eh? Eso está crítico Me da miedito Y para abajo así Me da miedito Y para abajo así, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí se ve medio borroso Alex, no digas nada Ay Voy a agarrar el Voy a agarrar el Bueno, podría usar el tanque, ¿verdad? Pero No Porque es que el tanque Sí lo activé, men No creo que estén los Power Ops ahorita Porque se activa el tanque Voy a agarrar el de hielo y listo Para un paso nada más que nos falta No hay problema Ahora, no se crean, chicos Yo he failiado este easter egg En este último paso Donde hay que llenar más acá abajo Cuidado Cuidado, ¿eh? Y creo que de las últimas veces que lo hice Casi también faileo, ¿eh? Casi hago el ridículo Vamos ¿Y qué onda con Tinder? ¿Hay señales de vida? No, papá Nada que ver Nada que ver ¿Cuál de los Call of Duty Crees que tenga el mejor motor gráfico Para zombies? Yo creo que Black Ops 3 El de Black Ops 2 estaba bien Pero yo creo que el de Black Ops 3 Es una versión mejorada, ¿no? De Bodo Que Black Ops 4 Se veía bien Pero el tema de efectos especiales, loco Estaba espantoso, men Y en Cold War No No me gusta Me gusta la paleta de colores de Cold War Pero los efectos también estaban gachos Los efectos especiales de Cold War Tampoco me gustan mucho De todas maneras El nuevo El nuevo motor gráfico Es el de Modern Warfare Así que Ese es el que Hay que ver qué tal, men Hay que ver qué tal se ve en En zombies Porque a ver, en Vanguard Yo creo que Tampoco es que vimos grandes cosas, ¿no? Bueno, en The Archon se veía bien En la batalla final El Arconte Bienvenidos al Arconte ¿Esto por qué no mata, pues? ¿Por qué no mata esto? Ah, porque vamos en ronda 23 ya Puede ser Y me da Maxamo Trágame tierra, bro Es porque no salen los templarios, pues Trágame tierra ¿Qué jugarás en Twitch? Más ande ¿What? No, no El directo se mira borroso Es que falta que uno hable Para que ya Histeria colectiva No, no, no Ahí está Falta que uno ande de sapo Y ya todo Eh, sí, es verdad Se ve borroso No No, no Ahí Cuidado aquí, papus Cuidado aquí, eh Mira que es que Después si me tardo mucho Con el ataque del bastón Me voy a vender ¡Ay! ¡Pégale, babieco! Recarga, papu Recarga mejor Porque te veo mal ¡Quita! Los regeneradores No me interesa ¿Ok? No me interesa Esos pesaús Y así es como se te va Toda la munición En nada ¿A qué le pego a ese Si no cuenta? ¡Qué pesado! No, bueno Increíble lo que dura El efecto del bastón de hielo ¡Qué diferencia, papá! Por eso está recheteado, ah El problema es lo que Tarda en activarse Uy, 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 uy Ese es el problema Lo que toma es activarse ¡Ay! Ya basta, ya basta Ya basta, ya basta Ya basta Y no lo conseguí, papu Oh my god Ahorita va a venir Panzer Seguro Segurísimo Segurísimo Me voy despertando Y voy entrando a tu directo Que me pre-diferencijo Desde España Tú me imagino, ¿no? Si no, ¿qué es eso? Es despertarse a las 10 de la noche Sinvergüenza Bueno, ya se robaron toda vaina Ay, qué pesados Qué pesado ¡Listo! ¡Ya está la piedra, papá! ¡Milargo! ¡Milargo! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Dragón, pa! ¡Dragón, pa! Madres No creo que me truenen aquí ¿Verdad? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Al DJ Mario se le vio el rifle Pero, tú sabes lo triste Que como Como persona que consume a DJ Mario No es la primera vez que Que pasa eso, ¿eh? Lo que pasa es que En sus directos, bueno Muy incómodo Todo el tiempo que le empiezan a decir Mario, baja el arma Mario, baja el arma Le empiezan a decir acá al rato ¡Quita! ¡Hola, Armando! ¿Cómo estás? Corre, corre, corre ¡Corre! ¿Vamos? ¿Me das máximo aquí? No, no me da máximo Qué feo, eh Ah, sí, 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 sí ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cerquita! 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 ¡Listo, muchachos! ¡No! ¿Pase de ronda o no? No pase de ronda No puede ser Es un milagro A ver Vamos a hacer una cosa Vámonos, vámonos Que este es el pasillo A la muerte ¡Uy, uy, uy! La peor zona de origen Ese pasillo Vamos a dejar uno solo Y ya tiro de caja en paz Con calma ¡Que te pires! Vamos, vamos Vamos ¿Para cuándo otra cosa Que no sea Black Ops? Nunca Soy rata de Cod, bro Espero que lo entiendas Rata de Cod De toda la vida Bueno Yo quiero comprobar una cosa ¿Este señorito Está herido o no? ¿Y el escudo qué tal? No, mira el escudo Traje de ella Listo Listo, listo ¿Cuál es tu mapa favorito En mi origen? Daniel, Daniel Por favor Por favor Estoy jugando en mi mapa favorito Este es mi mapa favorito Por favor, carnal Chicos, yo no creo en la variedad Yo creo en Origins Origins como forma de vida Ya, listo Hola, Reyes No creo, hermano Joaquín Puede que hoy no haya la morada Otro día más sin la morada Increíble Estamos en racha negativa ya Gaming, ¿compraste el Zelda en digital? ¿Los físicos o los dos? No, los dos Sí, jiji ¿Pero por qué los dos? Déjenme explicar Porque después me sacan de contexto Porque el... O sea, ya el físico Se lo doy a mi hermano Mi hermano también tiene Switch Se lo doy a él y listo Es que yo no me pude aguantar Porque dije No, no me voy a esperar Que llegue mañana No sé a qué hora Ya, de una ¿Vas a sortear uno? Estás equivocado, Diego Estás equivocado Estás equivocado Bueno, voy a tirar de caja rapidito ¿Eh? ¿Ya, Dilo? ¿Te sobra el dinero? No, no me sobra el dinero Si me sobra el dinero Pues me podría comprar una casa Me podría comprar un carro No, Papu No, Papu Si no existiera Origins ¿Cuál sería tu mapa favorito? No, yo no quiero vivir en un mundo Donde no exista Origins Yo no quiero ese mundo Sí, para consolas Si puede que... No me sobra el dinero Pero es que gasto, ¿no? En consolas Ok ¿Qué pasó, Harvey? ¿Cómo estás? Paso final ya del easter egg Paso final aquí Bueno, y la Scorpion ya se me va a quedar sin munición, ¿eh? Uh-oh A ver si sacamos unos monos también A ver, ¿qué onda? ¿Me adoptas? ¿Puedo lavar los platos? Nel Nel Pastel Chicos, ¿cambio la Scorpion? La voy a cambiar, ¿eh? ¡Hale madres! ¡Hale madres! Hay que buscar a la Raygon Raygon Raygon, Raygon, Raygon Raygon ¡Por favor! Hola, Misael ¿Cómo estás? Uy, habría que hacer un día El reto del Pacaponcho Otra vez aquí, ¿eh? Porque se sufre bastante ¿Se acuerdan? Se pone intenso, papus Andrés, ¿cómo estás, hermano? Eh, te quiero decir que no encuentro el directo en el que pusiste el easter egg en solo ¿Tú dices qué? No, es que los mods que yo bajé para los easter eggs de trans y booty y eso en solo los borró el creador, ¿eh? O sea, creo que otras personas los han subido Tienes que buscar el nuevo enlace Pero no sé si es el mismo que tengo yo Ni idea, bro Alberto, te ignoré Sorry Sorry ¿Cuál fue el primero mapa que jugaste? ¿Y tu opinión? ¿Nasher un Totem? A ver, yo jugué al principio del modo zombie Obviamente era top man Obviamente, hoy en día también te digo que Nasher un Totem no lo voy a jugar Pero cuando salió estaba bien chido con los panas Eso lo comenté en un corto Vámonos De hecho, el gaming ya hizo un corto al respecto No, ya estudié Steven, yo... ¿Quién preguntó eso, Steven? No, fue Daniel Ya, ya estudié Ya me gradué de la uni Hace mucho, la verdad A la madre, el tiempo pasa muy rápido Yo llevo 8 años de que me gradué What the fuck What the fuck What the fuck ¡Vamos! ¡Eh, monitos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Bueno, todavía no llevo 8 Cumpliré 8 al final de este año Bien ¿Ya te estás haciendo viejito? No seas malo No seas malo No seas malo Por favor, por favor Wey, me va a salir a Mar 2, eh Lo acabo de presentir ¿Sí? Isaac, paso final ya, hermano ¿Cuántos años tengo? ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuántos? Ya me calculan un montón, ¿no? Tengo 30 Tengo 30 30 añitos Mal llevados Bien Ay, esta, wey Esta no estaría anchida Pero la de ejercer te la sabes Ay Ay No, no es tan chida No, ah bueno Perdón, pues Perdón, pues Hola, Tommy Bienvenido, Tommy Bienvenido, Tommy Pensé que tenías 37 Me mataste, valenta Huevona Me aniquilaste Hola, Antonio Ahora, va a cambiar Vamos, vamos 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 Toma Toma ¿Por qué celebro la...? Ah, sí, me voy a la Reagan No importa Voy a confiar en la Reagan Y sin flopper Me dale madres Me la voy a jugar Como un crack Sí, señor Hola, Jason Confían o no Wey, ronda 25 Todavía me sirve, ¿no? Voy a ser arrastrado Pero no importa Los vamos Se viene caída con la Reagan ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Give me en el crack Tú, Tommy Pensé que tenías 26 Gracias ¿Para cuándo...? No, el baño somber Estoy descansando ahorita, hermano Porque es que si no Explota la cabeza Saludos desde Ecuador ¿Qué tal, mesme? Bueno, muchachos Se viene ya el final De esta aventura Gracias por acompañar Gracias por acompañar A todos los que estuvieron aquí Bancando Reventando ese botón De likes ¿Está abierto aquí? Sí Mira, mira esa chulada De Dios Vamos 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué feo eso es Uy, pero tengo un mono Tengo tres monitos Gracias Ah, bueno No, bueno No, no, no El dron lo tengo ahí Abajo No, bueno A ver, ya va Cuidado Que las paredes me pueden quitar Cuidado 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 El dron si lo tengo, chicos Allá está abajo Pelen pues el oído Pelen los ojos en este caso Hola, bomba Mira, hasta granada tiro Wow Tire monos para Dos zombies Sí, señor Ay, se me olvidó las claymores Ah, pero porque dices Que la Raycon es mala Y la usas Piste, gaming Hipócrita Oh, no, no, no Calma, calma, calma Calma, calma Calma Ay, no, no, no Uy Cucurucucu Paloma Paloma No Shit Jajajajaja 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 Fuera Fuera Cárgate de aquí Adiós Por ejemplo Si hubiera tenido ahí la Mark 2 Seguro que perdía, ¿verdad? Seguro Pero la Raycon al menos ayudó a poder disparar el piso y listo, increíble, la Raycon es mejor que la Mark 2, increíble, 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 para afuera ¿Otro más? Ay, yo creo que ya vamos muy bien, no, no debe falta mucho Fácil, habré matado como 50 ya Vamos, hola Adiós Adiós Me gusta el de hielo Está chido, eh ¿Te gustan los... Gaming, ¿te gustan los hombres? No, no, me gustan los hombres, corazón ¿Qué pregunta es esa? Vamos 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 ¿Qué? ¿Se buggeó el último o qué? Por favor Gaming, hace unos 6 días y se le distrae de origen a Blacos 3 en solo y sin chicles, mega Buena, buena, buena Buena, brother ¡Ey! FSG VTuber, muchas gracias Muchas gracias, bro O chica, no sé qué eres Pero, gracias Muchas gracias por el apoyo Oye, ¿dónde está el zombie? Muchachos No, por favor, eh No me van a arruinar la fiesta, oye No, 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 no No, 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 eh ¡Ah, míralo! ¿Qué haces tú, papu? ¿Dónde estabas escondido, papu? Se escondió Oli, muchas gracias VTuber FSG, gracias, gracias ¿Dónde quedó ese papu arrastrado ahí todo silencioso además? Ya, ya lo vamos a lograr, carnalitos Ya está, ya estuvo, eh Miren, 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 miren Se viene la victoria aquí, eh Dedicada para ustedes, chat Ahorita tiene un monito Y una maravilla ya Mira, va a tener un mono aquí ya De una, miren, miren, miren Qué chulada Qué chulada Vamos No, no, no Miren, yo no puedo, yo no puedo, eh GG Interact Completado 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 Origins Te quiero, Origins Te quiero No, vete para arriba, pesado Ok, ya Adiós Ahí está, muchachos Bueno Un día aquí normal en la oficina Para mí, no Vamos, chicos Qué buena, eh Revienten 1300 likes Qué locura Gracias por el apoyo, muchachos Quiero ver esos GG en el chat Qué buena Qué buena, carnales Uff, la música de fondo, quítala Pam, 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 pum, pum La gran guerra, Eddie Qué buena, pa Hijo de Teddy Que buena loco, que buena, que mapazo Si, no me demore tanto La verdad Dos horas y veinticinco Y eso que reinicio una partida Activen la campanita, suscribanse a que hacen los tan Gracias a todo el mundo que estuvo aquí bancando Los que donaron, los que reventaron el botón de likes Los quiero un montón cracks Nos vemos mañana Ok Lo siento, no voy a hacer Twitch porque ¿A qué hora sale el Zelda? Falta poco Voy a pedir algo de comer, estoy nervioso, la neta Estoy nervioso de verdad, estoy temblando Estoy temblando Soy un sinvergüenza, ok No hay morada, pero es que Hay que probar eso Pero no, mañana de verdad, claro ¿Cuándo les he mentido yo, chat? ¿Cuándo les he mentido yo? Busquen una sola vez que les haya mentido No la van a encontrar No la van a encontrar Una sola que les haya quedado mal, por favor, eh No existe Gracias de verdad, eh Espero que les haya gustado un Origins que siempre viene de maravilla Que se disfruta bastante Perdí la cuenta Qué feo Qué feo Qué feo, eh Hasta mañana, cracks Los quiero mucho Que tengan una maravillosa noche Y los veo mañana Adiós Chau Chau, chau Chau Adiós Adiós Chau Cuídense Le pegué al micro, perdón